¡Hola, YouTube! ¿Cómo estáis? Me voy a poner aquí, que creo que aquí molesto menos, así se puede ver el Pancho Susi. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien, YouTube? Un beso enorme. Y ahora sigamos con vosotros, chat. Que es que al Star de Ubalay siempre se vuelve, siempre se vuelve. Si no es porque se lo has visto a un YouTuber, es porque un día te levantaste y dijiste, me apetece meterle caña a las chirigías. Pero siempre se vuelve, tío. Una cosa... Vale, el cliente escandaloso sirve la morena, esta la vamos a coger hoy, ¿vale? Y ve al puesto de guardia del pueblo de mar. No me acuerdo bien dónde está, pero venga, vamos. Vamos allá, vamos a ir pillando pescaditos para por la noche. De chill, de relax. Maravillosamente súper guay. Hacia las profundidades del mar, el tiburón anguilado. Voy a ir cogiendo de todo porque luego al final todo se necesita. Todo, 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 todo al final lo terminas cogiendo, así que bueno, pues poco a poco. ¡Ey, Checo Prime, tío! Muchas, muchas gracias, tío. Los serizos todavía no puedo cogerlos, ¿no? Dice de mar con púa. Se utiliza como ingrediente ya, pero no me deja. Todo esto. O sea, yo creo que estaba por allí, así es que por allí voy. Esto yo creo que no lo voy a necesitar ya más. Y en Eben no. Creo que estaba abajo a la derecha. Muy profundo y tal, pero vamos, abajo a la derecha. Hay un tanque de oxígeno. Muchas gracias, Checo, eh. Bienvenido al Escoclub, tío. Nuberos. Dale, os paso, viejas. O sea, no voy a pillar estas mierdas porque prefiero llenarme de cosas más mejores, luego abajo. No. Por aquí ya vamos a ir al fondo más o menos. Tenía pendiente regalarte mi Prime. Pues muchas gracias, tío. Yo que te lo agradezco de verdad, eh. Ya has decidido dejarlo aquí y no en el de otra persona. A mí me llena de orgullo y satisfacción. Tío, creo que era abajo a la derecha, eh. Pero no estoy seguro de dónde tenemos que ir de esto de los... De los bichos de arma. Las sirenitas. Cuidamos con las meduchas. ¿Esta es la de la mierda caliza esta? Pues las voy a coger porque esto sí que... El plato está muy bien. Ay, hombre. Dos tiros de estos. Joder. Otro menos. Es que con esto me hago unos platos yo ultra mega deliciosos, tío, que valen una pasta, ¿sabes? Y ya me está entrando ganas de comer sushi otra vez, tío. Vale, vamos a coger... Vale. Al contrario, me encantaría mucho tu contenido desde hace varios años. Pues yo que me alegro, tío, de verdad, eh. No sabéis lo importante es que le digan de vez en cuando a los creadores de contenido que les mola lo que hacen. Porque es que si no muchas veces se pierde un poco la perspectiva, ¿sabes? Te quedas nadando en los números en decir, joder, este vídeo tiene menos likes o este vídeo tiene menos views o esto no sé qué. ¿Sabes? O en este vídeo nadie ha comentado, parece que no les interesa, tal. Pasa mucho, tío. Y al final te olvidas de que hay mogollón de peña, tío. Que le gusta lo que haces y que te ve siempre o casi siempre. O casi todos los vídeos porque le mola, tío. Yo que sé, pues, se agradece mucho, tío. Y esto que da mal, va, raqueta de tenis, me encanta. Me ha metido a matar alguna raqueta de tenis. Pero este no es, ¿no? O sea, este no es... Creo que no, que tengo que ir más al fondo, tío. Creo que este no es. Para bailar la bamba, ¿ves? Este no es, tío. O sea, la cid, muy buenas, tío. Va bien, yo por mi parte, bien, como siempre. Anda, mira, un bicho, un bicho de arma. ¿Un bicho de arma? No llego. Mira, le voy a meter unos tiritos. Vale. Para mí, rape atlántico, oye, oye. Atlántico, eh. Sigamos porque a lo mejor a la bain no va a estar en este lado de la... De a la fosa, tío. You never know. ¿Estoy por coger ese oxígeno todavía no? Vamos más para abajo. No pasa nada. No pasa nada. La lila está ganada. Mira, podemos coger... Va a coger este. Vale. Hasta arriba. Y la conchita esa que estaba más abajo la dejamos por si acaso. Sí, sí, sí. Es por aquí, es por aquí. Ya vamos a encender la... Esa es la linternita. Esco, ¿tú has probado el Fórmula 1 Manager 2023? Es que he visto que hay gente jugándolo. Sí, hijo, si a la CID he subido un vídeo. Lo que pasa es que como no lo vio nada y el cabrón del algoritmo de YouTube te penaliza mucho todos los putos vídeos por... Que por un vídeo que no te vea la gente, pues lo tengo en oculto. Joder, sí que eres duro, ¿no? Tú, cabrón. Está bien, ¿eh? Tiene mejoras. Han metido mejoras. Es más realista el tema de... Me voy a coger las amatistas estas porque no me acuerdo para qué eran, pero las necesitaba para... Ah, pero no tengo el... El pico va a ser aquí. Ahí el pico. Tomate, tomate... Ah, vale, es que se ha picado. Hijo de la gran puta. Sigamos. Pero está guay. Tiene mejoras. Es más realista. Espérate. Es más realista en cuanto a los neumáticos, ¿vale? El desgaste ahora es más realista. En plan... En plan, si vas apretando mucho durante mucho tiempo, se desgastan antes. Que en el primero no fue así. Ahora hay una cámara que es como la vista en primera persona, como si lo estuviera viendo el piloto. Es muy espectacular. No se ve mucho, pero es muy espectacular. Está bastante guay. Dejamos el pico. Y aquí está la peña esta con la que tenía que venir yo a hablar. Vale. Probemos el traductor del Pueblo del Mar, que ha desarrollado el Dr. Bacon y veamos cómo funciona. Está muy chula la cámara, sí, sí. Y luego está también en el Fórmula 1 Manager en este. Hay que tener en cuenta el... ¿Cómo se llama? La movida esta de... Espera, voy a pausar. Que se me va el oxígeno. Del... El ánimo del... O sea, la confianza del piloto, ¿vale? O sea, en plan, si te sales de pista, pierde confianza. Si haces muy buen entrenamiento, tiene más confianza y tal. Entonces, eso es un aspecto más a tener en cuenta durante la carrera. Está guay. Vamos a hablar con esta gente. ¿Me oís? ¿Cómo? ¿Qué hace uno hablando nuestro idioma? Una criatura fascinante. Su cuerpo diferente al de los otros humanos que veamos a veces. Y se enfadó. Es igual. Bien, debería presentarme. Me llamo Swam. Entre los moradores del fondo. Hay más... Dicho que nos llamáis al Pueblo del Mar, ¿no? Podría decirse que soy el macho más valiente y guay de todo el pueblo, dice. Encantado de conocerte, Swam. Soy Dave. Ah, Dave. En nuestro idioma, tu nombre suena muy parecido a Tapa de Retrete Rota. ¿Qué le pasa a este bicho? Es igual. La criatura que está tumbada aquí es la hija del jefe de la aldea del pueblo del Mar, Ramo. Ya inconsciente desde que la secuestró ese estúpido calamar gigante. Si lo hubiera sabido antes, le habría enseñado a ese calamar un par de cosas. Que no se te suba eso de haber derrotado a ese insignificante calamar humano. Yo soy el protector de Ramo. Eres muy escandaloso, ¿eh? Como sea, parece que quieres decirme algo que necesitas. Ah, sí, es verdad. Para que Ramo se recupere necesitamos hierbas medicinales, verás. Yo no puedo irme de aquí. Como dije, he de darme y cuidarla. Humano, consigue algunas hierbas medicinales para que Ramo vuelva así. En esta zona crecen corales con plumas y lirios de mar. Haz que sean comestibles y traérmelos. Haz que sean comestibles. Que hagan que sean comestibles, ¿cómo hago eso? Eso tienes que descubrirlo tú, humano. Busca un chef que te ayude o algo. Qué casualidad. Está enferma. No puedo negarme a ayudarle. Así que el coral con plumas y el lirio de mar, ¿no? Tendré que echar un vistazo. Vale. Cojo el oxígeno, que no hace falta. Joder, soy subnormal un poco, ¿no? Un poco sí. Vale. Que no os esperabais, ¿eh? No os lo esperabais que fuera a hacer el directo yo ahora, ¿eh? Le voy a tener vicio asegurado hasta que llegue Starfield y Citis 2. Hombre, está bastante guapo, ¿eh? A mí me gustó lo que vi, tío. Lo que pasa es que lo subí a YouTube, tío, el vídeo. Y fue el vídeo menos visto en años. Pero años, o sea, volví a niveles del 2017 en visualizaciones. Y eso, el algoritmo es muy hijo de puta y te rompe el siguiente vídeo que hubiera subido. Me lo hubieran recomendado mucho menos y habría tenido menos views y, por desgracia, pues tuve que ponerlo en oculto, tío. Así funciona YouTube. Esa es la puta mierda, tío. Coge esto. Pollo de goma. Pollo de goma. Es que no. Así no eres, tío. Y aquí me hace esto. Y ahora... Joder, cacho de huesos que hay aquí, ¿no? Mira, está ahí. Voy a tener que ir a por él, ¿no? Un poquito. Joder, puta. Me ha jodido, tío. Esta cabeza me va a matar. Me va a matar, tío. Necesito puto oxígeno. No me jodas. No me jodas. Bueno, la verdad es que no tenía tampoco mucho pescado. No sé si es el fin del mundo, pero o encuentro oxígeno o se acaba la run. Aquí. Ok, puto. Mierda, hombre. No me jodas. O sea, por ahí a ver si me lo termino cargando. Y ahora puedes desmontar pistolas, puntas de arpón y otras armas. Utiliza los fragmentos de armas conseguidos al desmontar para pedirle a Duff que mejore tus armas. Ok, nice. ¿Dónde está el hijo de puta de este cabrón? Estaba por aquí, ¿no? Dice que hace más daño de dormir. No, no. ¿Dónde está, tío? ¿Se ha pilado en serio? Mira, ahí está. ¿Qué es tu trozo de mierda? Venga, ya. No, corre. Se murió. Menos mal, macho, porque ya... Este es difícil, ¿eh? Virus, ¿qué pasa? Bueno, difícil. Es el más difícil hasta ahora. Debería ir a por algo de oxígeno en algún lugar de la mancha. De cuyo nombre no me quiero acordar. Porque me quedan dos minutejos. Pues luego, cuando terminemos el directo. Luego por la tarde, como las otras veces. ¿Habrá oxígeno por aquí? Porque me estoy poniendo nervioso. Ahí hay oxígeno, vale. Guay. Vamos a matar a ese que también se pagaba bien. Nice. Este lo podríamos haber cogido antes. Vamos a coger... Coges esto. Estos han dado bien de dinero las otras veces. No se muere el cabrón, ¿eh? Ay, venga. Dame comidita rica. Carne de quimera narizona, ¿eh? No es que naciera en Arizona, sino que tiene la nariz gorda. Pues sí, lo he dicho antes. He hecho un mini spoiler del título. Pero aquí no puedo entrar. Esto es munición que me viene de perlas. El título del vídeo, que vais a ver luego, es... Top 10 juegazos hechos por una sola persona. Más es que espero que sus gusten, hermanos, primos, por la raza. Sus primicos. ¡Vamos! Bien. La estrella de amanecer. ¡Jack Lord! Muchas gracias. Sobre todo por lo de guapetón. Seguro que nos gusta. Eso espero yo. Eso es lo que yo quiero. Que os guste de verdad. Eso es lo que quiero yo. Muchas gracias, ¿eh? Jack Lord, tío. 33 mesazos. ¡Qué barbaridad! Por aquí puedo venir yo, claro. Tenemos mierdecitas que cogen. ¿Cómo? Ah, claro. Pero si tienes el pico ahí abajo. Yo soy bobo. Si me voy a ir de aquí... Mr. Clapau. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Solo paso a saludar. Que estoy de comida familiar. Pues nada, nada. Gracias por pasarte, tío. Y que aproveche esa comida. Disfruta de la family. Tú que puedes. Que yo salgo a mi mujer y mis hijos. Eso los importantes también. Para mi familia está muy lejos. No puedo disfrutar de ella casi nunca. A darle al vicio. Eso siempre, tío. Semper Ludens, my friend. Semper Ludens. A ver. Vamos, vamos, vamos. Pim, 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 pim. ¿Soy de vacaciones este verano a España? Sí. Voy a... Voy a... Almería. Almería, a Huelva. Porque he dicho Almería. Tengo ni idea. A Huelva. A un pueblecito de Huelva ahí. Con unos amigos y sus hijos también. A la playita. A la playita rica, bonita. Habrá algo aquí interesante. Este me va a joder, tío. Me tenía que dar, tío. Me tenía que dar la muy pedazo de puta. Alguien por aquí. Pip, pip. Mmm, otro vicio. Yo no sé cómo difícil eres tú. O sea, falla encima, tío. Ah. ¡Hija! Vale. Toyo cigarro. Pensaba este de aquí que me va a joder. Jack nos pregunta. ¿Cómo va Esco? Hace mucho que no estoy por aquí. Todo bien. Todo bien, tío. Todo bien. Muy ligado con los niños y eso, pero... Con muy poco tiempo de estar haciendo aquí cosas. La verdad que muchas veces me agobio porque... Porque, tío, es mi fuente de ingresos. Y bueno, sí. YouTube lo estoy manteniendo bien. Con YouTube sí estoy contento. Estoy... Ahora, si hace mucho que no vienes... A lo mejor no te has enterado y eso. Pero bueno, en YouTube ahora todos los domingos estamos subiendo un vídeo ahí... Súper guay. Que de momento parece que funcionan y tal. Y ahora en el canal principal no hago series. Ahora ya solo hago... A ver si me dan la palita y pillamos los cangrejos estos. Solo hago una especie de primeras impresiones y las series en el canal secundario, ¿sabes? Está guay. Pues no sale la pala si es que por el culo nos dan. Que si tengo consolas de mis años mozos. Un rollo Super Nintendo, Mega Drive, etc. Tengo una Mega Drive, pero no la mía que tuve yo de pequeño. La que tuve yo de pequeño la vendí cuando me compré la PlayStation. Vendí la Mega Drive y todos los juegos para poderme comprar más juegos de la Play. Pero ahora tengo una Mega Drive que me la regaló mi hermano ahí en plan... Toma. Pero no las conservo. La más antigua de conservo es la Nintendo Wii y la 360. Me acabo de gastar este oxígeno porque soy su normal. Me acabo de gastar este oxígeno porque soy su normal. Joder. No interesa, ¿no? Pues si no me dan la pala, tío... Si no me sale la pala, todos estos cangrejos no los voy a poder coger. Tiene que ha hecho inmersión más larga, ¿eh? Hola, Pacoleto. Tiene que ha hecho inmersión más larga, ¿no? Y aquí ya no hay nada más A ver Ha sido un error un poco extraña Ya te lo digo Pero ok Medio A ver este otro 98 de 94, ¿en serio? ¿A base de medusas nada más? Me hija de la gran puta Como las odio, pilla, anda Sí, pues me voy a tener que ir, ¿eh? No voy a poder coger más cosas, tío Estoy muy lleno Bueno, me ha gustado mucho la exploración Pero ya estamos muy llenos Unos ingredientes más Estaba por allí abajo Esto qué coño es Cúrcuma Venga, vamos a usar esto Y vámonos yendo para... Ya había visto Uno de estos que te recogen por ahí Sí, sí, bueno Las medusas... Habían algunos platos de medusa Que sí daban dinero Otros no mucho Pero bueno Yo había visto por aquí Uno de estos de... Tepe iba a decir Bueno, para volver a casa Se acabó A ver dónde está Creo que se pasan estas rocas de aquí Ah, que de oxígeno voy sobrado, ¿sabes? Lo que pasa es que vamos muy lentos Ha sido mi inmersión más larga Con diferencia, ¿eh? Ahí está Venga, va Así es que ven En YouTube Si es cierto que subo menos vídeos Pero están más curradillos Solo subo juegos Que creo que va a molar a la peña y tal Y luego los vídeos curraditos Los domingos Tenemos un canal secundario Que resubimos directos Y hacemos series y tal Y luego en Twitch Estoy haciendo más horas Pero juegos menos populares Parece que tengo todo lo que me pidió Ese medio pez quisquilloso Habla con las personas del mar Claro, ok Quería que hiciera el coral comestible, ¿no? Hola, Yurkul Tendré que pedirle a Bancho que me ayude Vale Atiende a Ramo Vale, vale Míralo, ¿eh? 19 minutos de inmersión, chaval Guau Al final te... Te incitan a matar tiburones como locos Yo no quería, pero Tiene una pinta tan deliciosa Vale También, bueno, peces Al final sí hemos cogido, no mucho, ¿vale? Tenemos un Rapedesos Un Anoplogaster Vale, tenemos carne de tiburón Bokudo Que se paga muy bien La del Quimera de Arizona En Arizona Y los Cernóforos Vale Y tengo las medusas estas Que en plato estas Las medusas de puntos blancos Esas se pagan bien, bien, bien Así que venga Todo al tanque Una por otra Eres opresa o depredador No hay medio, es literal Buenas, pues pongámonos a cazar atunes Bien Toma esto Es una red de acero con sensor Dice Una red de acero con sensor Ni siquiera el atún más grande y veloz Podrá escapar de esta trampa Ok También tengo un arma secreta Para la caza de hoy Un dron submarino Tardé bastante tiempo En reemplazar el que rompiste Es la última vez Son muy caros, ¿sabes? Pues si no fue mi culpa Se rompió en cuanto lo hacía He invertido mucho en ello Para momentos como este Ese es el trabajo De un hombre de negocios Deja que te enseñe Cómo usarlo Sigue mis instrucciones Sumergete en el agua A ver Tampoco me ha enseñado Cómo se usa la red Ni nada A ver Tintintin Bonito del Atlántico Yo soy bonito de Bonito del mar del norte Soy yo La coguía Porque soy papo Venga A 200 metros No tenía que seguir yo Las instrucciones De este tío A ver qué pasa Atuncitos ricos Míralos Cacho de atun Oh, atunes Es rápido para ser tan grande Ojalá pudiese atraparlo Y si uso algún tipo de herramienta Abre, hijo de putin Dice Coloca una trampa En la posible ruta De la atun Chimpum Con la Y Ah, tú Vamos a pegar una hostia Que te cagas Y ahora Oye, oye, oye Oye, que me están dando Ya se lo lleva El sumergible Eh, puede atrapar una tuna Así de grande Sin ningún problema Estoy impresionando Es muy potente Así que si atrapas Un pez grande En algún momento Usa el dron Ok Necesitarás uno de estos drones Para mantener el grado de pez Que captures Los peces heridos No pueden conseguir Un grado alto Vale, vale, vale Te prestaré el dron Por ahora Ok Con... Como es tan caro Solo puede conseguir El modelo básico Sin opciones Llévalo a E-Diver Para mejorarlo Ok, doki Recogemos tantos ingredientes Como pagamos antes De la fiesta del atún Ok Puedes recoger Los peces grandes Tiburones incluidos Que captures Con la red del dron De rescate Solo tienes un número Limitado Pero puedes mejorar En la E-Diver ¿Qué juego es este? Airgas at Twitch Este juego es Dave the Diver Es un juego de buceo Y de un restaurante De sushi Pero es la polla Es de caza submarina Y de... Pero de verdad Está súper, súper, súper bien Tío Puedes recoger los peces grandes Que capture con... Puedes mejorar en la E-Diver Ok Pues ya no tengo más Ya no tengo más O sea... Ok Y si le meto de tiros ¿Qué pasa? Ya es por probar Joder Le he dado Le he dado A uno Le he dado Es como imposible ¿No? Es como imposible Hostias, hostias, hostias Que me meten unas hostias De la... De la polla Vamos Bueno, me he quedado sin munición ¿Para? Pasando Nosotros de Venezuela Hola, Josef ¿Qué tal, tío? Buenos días Así que me debería de tomar esto Y la verdad que ahora mismo Pues vamos a pillar simplemente pescados Y... Vamos para el fondo Que parece que son los más caridos Pillar ingredientes Por supuesto Más medusas de estas Pero estas no valen un duro Vale Se recoge toda la foto De un tiburón Que más grande que es Y este es que en realidad Es un poco Esto lo sigo cogiendo Pero ya Teniendo los otros Este ya ni le vendemos nunca No puedo usar el drone ese otra vez Para que venga por él Pero no pasa nada Del Master Inn Y me jodiste Estas tres meses de vida Enganchó un pillé El Master Inn Ah, el de la posada medieval ¿No? Sí, sí Otro Otro que engancha Sí Sí, la verdad que os estoy enseñando Últimamente unos cuantos juegos De esos de... De haceros perder la vida Para abajo El pez moreno ese Vamos a poder Pero Jacko What the fuck Muchísimas gracias, tío Por regalar esas dos cachos de suscripciones, tío Very much appreciated Que se dice en inglés, tío Muchas gracias De verdad por el apoyo Barracuda Muchas gracias, tío De verdad Muchas, muchas gracias Por el apoyo, tío Se aprecia un montón Turbo besos para ti, tío Turbo besos Estamos a mediados de mes Y hay que pagar Y aún hay algo de dinero ¿A ti qué te queda? No sé por qué Yo que me alegro, tío Aquí es que es demasiado cara Las guarderías, tío Es una puta exageración, tío Son 1200 pavos al mes Por niño Activa ¿Es qué? Oh, que tengo una de estas Para matar Vale Se la pondré al tiburón Me quedan tres pesetas ahora Torrente, me debes 6.000 pesetas de whisky Las pesetas, ¿eh? Se da más a cuenta Vender el niño Ya te digo, tío Es una puta locura En serio Lo que valen aquí Las guarderías Y lo entiendo, ¿eh? Porque las guarderías Son de calidad Y tal Pero holy shit Págalo, ¿sabes? Vamos a probar esto aquí Que no sé si va a funcionar Ni nada Pero Hostia, mirad A quién hay ahí Ahí quiero ir yo No vais a pasar por la mina Ahí que os veáis Como hacéis Pum, pum Ay, pero estoy subnormal Sí, un poco No las he usado nunca La primera vez que las uso Bueno, eso estoy Haciendo pruebas No funciona Ergas, lo sé Sí, pero bueno Eso aquí es diferente, ¿eh? Ergas Aquí luego realmente Lo público es gratis De verdad O sea, nada de pagar libros Ni hostias O sea, no es como en España Sí, sí, va a colegio público Pero Te vas a gastar No sé cuánto en libros Te vas a gastar No sé cuánto en el app En materiales No sé cuánto, ¿sabes? Hostias Vamos a ponernos Me estoy jodiendo todos Que lo sepáis, ¿eh? Es diferente Sí, bueno Extraescolares No sé cómo va Ahí sí que no sé yo muy bien Voy a poner esto aquí Eh, tú Mira, hombre Dame ahí Ah, que se activan con el RT Yo soy su normal A ver Y no le doy Porque soy tonto No le doy, tío Joder Me estás jodiendo, güey Me estás tocando mucho la mora La verdad No te voy a engañar Venga, ya, hombre Me estás tocando los huevos Sí, sí, no sé Este normalmente me ha costado mucho menos Pero Necesito oxígeno, tío Tapita de jaguís De tiburón Me queda una Por lo menos ya sabemos Cómo funcionan, ¿sabes? Las minas Las he malgastado Pero para la próxima Ya lo sabemos Un poquito de oxígeno Qué vicio de juego En realidad, tío Y hoy además Íbamos a pescar De manera nocturna Mierda ¿No era esto lo que quería? Un nuevo Ya no cojo peces pequeños ¿Sabes? Las profundidades Madre Imprescindible Ok A ver Eso es un pet Re Digamos gigante Si le ocurre hacerle una foto Al lado del plankton azul Conseguiré una foto chulísima Al lado del plankton azul Qué plankton, tío No he completado Qué plankton azul En serio te lo digo Este, ¿no? De aquí Pero si no es el perremo Puede ser perremo ¿En serio? Yo creí que era este ¿En serio? Yo creí que era este Ergas, pues no lo entiendo Tío Es ese perremo, ¿verdad? Pero es que no... Ok Hay que salir entero Y ahora no está el plankton azul ¿No? Bueno, pues con si el plankton azul No, no Vale, vale Y ahora me lo puedo comer Este no se puede comer Este no se puede comer, ¿no? No A ver si pillamos Bien Un arma Vale Sí, se ha ayudado Se ha ayudado Esto que es una mejora Y de mejora de armas Ok, nice Aquí se puede ir a algún lado más Aquí arriba que hay Más ingredientes Píralos, chachi Y ya sabemos que podemos volver La pala suele ser una buena idea Los cangrejos esos Can sino este A ver, el pico lo he dejado allí Y aquí no hay nada Que coger He pulsado para desmontar Oh Con eso me lo llevo Bueno, vale, vale Ahora mismo no Carlos, muchísimas gracias, tío Por los 12 mesecitos, ¿eh? Un añazo, tío Sí, señor Un añazo Vamos Muchas gracias, tío Un besito enorme Oh, la, la Está aquí el payo Jiménez este Ponerte aquí Ven, ven No he hecho nada de eso Hola, Dave el francotirador Has atrapado 10 peces con un rifle de francotirador Claro que sí, joder Pero es que sí, hostia Joder Vamos a pillar los cangrejos Y nos piramos de aquí A ver si me dan aquí Algún planito más de arma McCloud, muy buenas ¿Cómo estamos, tío? McCloud Cangrejos gigantes Cangrejos gigantes Ya estamos hasta arriba Otra, ¿eh? Voy a coger los cangrejos igualmente Que tengo tiempo Voy a ir muy lentos y tal Si les duermes puedo utilizar el dron Ah, me lo dices Sí, sí, claro, claro Si les durmiese podría utilizar el dron para llevármelo Sí, lo que pasa es que solo lo puedo usar Ahí va Solo lo puedo usar una vez por inmersión Hasta que no lo mejore Me han dicho O sea que Yo creo que esto es suficiente Vámonos, venga Voy a seguir por abajo Pero ya estamos hasta arriba No podemos llevar mucho Y buenas tardes Sabidoso, buenos días ¿Recomiendo este juego McCloud? Sí Está súper chulo, tío Está muy bien, muy bien, muy bien Muy bueno Ya lo dije en su día Cuando salió en Early Access Y ahora que el A1.0 el juego está terminado Lo han traducido al español Que para muchos eso es un punto muy importante Este tiene bastante texto Así que los que no sepan inglés Lo iban a agradecer bastante No, no está en Instant Y no tiene pinta de que vaya a estar Así es que No lo esperéis en Instant Gaming Si os mola el juego Jugadlo O sea pilladlo en Steam Y ya está Debe tomar por culo Y es asqueroso Vámonos Si queréis el juego No esperéis a que esté en Instant Porque no va a estar Ya podríamos ir a Lanzagrana Me falta uno Lleva 107, 94 ¿Qué puedes llevar? Lo sé, lo sé, Ergas Lo sé Un montón de tiburón tigre otra vez Atún rojo Hostia, pues sí que ha dado atún Esto, ¿no? Toro de atún rojo Pero bueno, pero bueno, pero bueno No vean, ¿no? Me voy a forrar Al tanque todo Bueno, a ver, Udo Anda, has traído una foto ¿Me dejas verla? Sí Anda, un perreo gigante Dicen que antiguamente Se les consideraba un dios Es enorme Qué espectáculo La foto servirá para algo bueno Estoy seguro de que a los lectores Les encantará Y 150 euros Una puta mierda Pero vale Ah, hay muchas localizaciones fotográficas Así que quizá vuelva a necesitar tu ayuda Muy bien Vamos a hacer una inmersión submarina A las morenas esas No sé cómo se las mataba ni nada Pero Primera vez que vamos por la noche Le dicen más peligroso La morena Tío, 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 tío Esto es como corren ahora, ¿no? ¿Estamos locos? ¡Oh, puta! Lo habéis visto, ¿no? Ya está mierda, tío Si yo quiero un pez morena más Para eso hemos venido Paso de ti ¿Qué quiero ver? Es una morena Me sople el culo Porque tengo arena ¡Hostias! No tengo para dormirle No me la he equipado Así es que Me van a joder estos, tío Me jodió, ¿ves? Van a joder Me van a joder ¿En serio? Qué duros, ¿no? Pero bueno Tiene más disparos este Que el grandote, ¿eh? Que se lo lleven entero Vamos a dejar eso Para otro más posible Grande Dice una morena Dice una morena Morena Que sopleme el culo Que llevo arena All right, baby Un consejo Va a pillar a las morenas Porque Por ahí, ¿no? Pero por ahí Darkusel ¿A qué te refieres por ahí? ¿Dónde estoy ahora? ¿O por ahí en general? Que no están en las rocas Como de costumbre Ok Pero tengo que irme más al fondo Están más en la superficie A eso a lo que me refiero En cuevas En cuevas A muy poca profundidad Vale, gracias Morena Sopleme el culo Que lo tengo lleno arena Eh, ¿qué pasa, guaperrimo? El señor Vale ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por la esa, guaperrima Esta noche hablamos, ¿no? Esta noche hablamos Pues si, más gracias ¿Cuánto tiempo lleva? 55 meses Pero qué pesado, ¿eh? Aquí estoy con Oliver Dale, cañita Al pequeñín Me alegro, tío Pues eso Luego Luego por la noche os llamamos, tío O nos llamáis Ea Pero ¿dónde, cojón, está la morena, tío? Pero ya Y a más profundidad La habéis visto también Vosotros Darkusel Hostia, ¿eso qué es lo que es? Ah, la morena Mío Vale Ya me han hecho que cocine un plato Ya, ya, ya Pues, ya podemos Piscar 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 lo que nos dé la gana Vamos para el fondo Pues muchas gracias, Cristian Por pasarte ¡Eh, otro! Mierda No habíamos visto por aquí arriba Munición y tal Por pasarte y por la subte Vamos a matarle con esto Ya, ya lo sé Lo que quieras lo sé No sé si te matas Es si te quedas sin oxígeno Te mueras Ay, mierda Sobre todo si me meto yo en la boca de ellos Suele, suele ayudar a que me maten más rápido Vale Y ahora tú, puto O puta O lo que seas ¿Te importaría morirte? Gracias Holy shit Medusa de caja Venga, va Habría estado mejor si Si hubiera Pero es que no me he traído los Los dardos ni nada Estos adormecedores Vamos más para abajo A ver si pillamos algo más Algo interesante Bueno, bonito y barato Bueno, barato no Que sea caro Muy caro Fue con las barracudas hoy, macho El día de las barracudas ¿O qué? De las regalas Barato de cazar Eso sí Eso sí A ver, una conchita Una conchita Sé que en Latinoamérica Os estaréis riendo Pero quiero una concha Quiero abrir una concha Me va a dar toda la vida Hola Samuel Oide Hostia Yo también ¿Tú también qué, pulpeta? Ah, me he equivocado de lado Pues igual me muero, ¿eh? Igual me muero un poco Hostia, la barracuda también Que te mueras, hijo de Putin No se muere el tío Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir porque no encuentro oxígeno Me estoy poniendo nervioso Y no quiero perderte lo que llevo ¿Compartid conchas? No, sí, hombre La de tu madre Vamos a compartir Vámonos Yo tenemos pescado de sobra, tío Se va a poner malo Vale Llevo tres inmersiones súper largas, tío Bueno, las dos primeras han sido largas Para estar ya notando Nosotros tenemos un dulce en España De manconchas, tío De chocolate y bizcochito Vale A ver, me ha dado Me ha dado que... Sí, te da más carne Te da más carne por llevárselo así Pero aún así Me hace más la pena dormir, ¿no? Me hace más clase De Kodan, sí, correcto Huele a pescado muerto Es que la concha de tu madre Vale, ya está, ya está, ya está Sois lo puto peor Vámonos a... Vámonos Sois lo peor, ¿eh, chavales? ¿Vale? Vamos Fin Perén, perén Chica, aún no hemos abierto Bueno Chica, ¿hola? Tienes pinta de estudiante Aún no hemos abierto Vuelve un poco más tarde Escúchame, pedazo de... Ya te oí la primera vez Así que deja de repetirte Pero qué diantres Ay, perdón No ha sido cosa mía Tú, calamar podrido Dame comida Comida Pero cómo está pasando aquí Me suena haber leído algo Sobre esto en alguna parte Perdón Hay un método terapéutico Que consiste en dejar A los jóvenes con traumas Que se expresen Mediante muñecos Muñeco, ¿cómo te atreves? Los idiotas como vosotros Merecéis la muerte Supongo que quizás Sea algo más complejo Vamos a preguntarle primero ¿Qué quiere? Ochazuque De jurel dentón Y alga kombu Eso quiero, eso Suena a plato Que pediría un señor mayor No sé qué está pasando Pero si queremos intentar Hablar con ella Vamos a tener que dárselo Ochazuque De jurel dentón Y alga kombu Echamos un vistazo A los ingredientes primero Vale, vale Jolis, eh Pidele a Bancho Que cocine un plato Vamos a hablar con Bancho Así que tenemos que preparar Este coral De forma que sea fácil Que comer para los Del pueblo del mar Bien, creo que deberíamos Empezar con una especie De papilla Dame un momento No, los follows Los tengo quitados Papá frita Porque hay muchos follows E interrumpe mucho, tío Pero gracias Gracias por el follow He hablado del coral Para que comérmelo Sea más sencillo Con eso debería bastar Muy bien He ablandado No he hablado Wow, gracias Bancho Ha sido rapidísimo Bien, llevémosle esto A ramo Vale Y me vais a dar Un momentito Vale Voy a Mea Weapon Shop Creo que quieres mejorar esto Bueno, en otro momento Irida y Verana Podemos mejorar Cuánto 6300 pavos Es que es carísimo Tío Quiero mejorar La caja de transporte Y el cañón arponero Subirlo ya a 32 de daño Que haga ya lo mismo Que el rifle Por lo menos Con eso luego Vale Me dais un momento Voy a por algo de beber Vale Un segundito Un segundito Pañal time No, no, no Está mi chica y la niña Ahora vengo Ahora vengo A ver Menú Hola ¿Qué pasa? Se ha colgado No te acuerdes Se ha colgado esto Se ha colgado tío Se ha colgado tío No me jodas Se ha colgado tío Espera que responda el programa ¿Esto tiene autosave? Vale Se colgó Se colgó No, yo estoy aquí jugando aquí Por supuestísimamente Que no lo sé A las 12 y 36 Vale Perfectísimo Guay, guay, guay Aceptamos Auto sabe guardar Qué bien que lo sabe Finalizamos Pero esto ha sido Sí, sí Esto ha sido aquí Vale Qué susto, eh Vamos Ahora tenemos que hacer otra vez Todo lo de la animación Pero bueno Tarda dos segunditos Qué cosa más rara Con la niña ya no hablamos Ni nada Tiene que hacer muchas cosas Durante el día Pero si los señoritas Están listos Vale O sea que esto también está hecho Cosa más rara Vale Vamos a ver Tenemos muchas cosas Vamos a poner estos seguro ¿Vale? Mejorar Nada Estos los ponemos A 140 Está de puta madre Luego estos Mejorarlos Vamos a mejorarlos Joder Qué hambre me entra Tío Con este puto juego Lo podemos mejorar otra vez Pero claro Ya mejorarlo ahora Significa que nos quedamos Con solo cuatro raciones Pero vale Mejorar este Nos quedamos solo cuatro Ok Uh Shushi de Otaro Rotund rojo Mejoramos Me quedo sin nada Si lo mejoro otra vez O sea que no No lo voy a mejorar Más este Me quedo solo con dos Tío Que al final Voy a ganar una puta mierda ¿Sabes? Morena Morena al curry Mejora Mejora Y este también Le quiero mejorar ¿Qué es eso? Es que me quedo sin nada Tío Bueno, no No te quedas sin nada A ver Ahora lo voy a mejorar Este es Shashi miri a cami Miri a atún rojo Lo que lo tiene Gamasutra Ah, ya te he entendido Mejoramelo todo Ya me da igual Shushi de tiburón de arrecife Ya ves Sí, lo voy a mejorar Todo Pero vamos Es que ya El sushi de arrecife O sea El tiburón de arrecife Ya no me sale Ni a cuenta Hacerlo Tío Ya solo Joder Que no Cambiar por esto Gracias He salido Sushi de tiburón de arrecife De punta negra ¿Quieres quitarlo todo? ¿Has seleccionado Sushi de medusa de dudas De mar ¿Quieres quitarlo todo? Sí Vale A ver si esto Mejoramos Vale Tú fíjate Los platos que hacen Nada en la partida Varían 50-60 Me parecían Súper guay ¿Sabes? Y ahora son como En plan Esto no lo Esto no lo damos de comer Nosotros Es muy cutre Aún así me molesta Ver lo que no está mejorado Vale Bueno Vamos a ir metiendo Más cositas De quimera Carne de quimera Chaval Un poco para dos más Oye Pero lo de la turn No era dentro de tres días Yo no No se da igual Vamos a pillar más seguro Y pilla de tiburón tigre A lo que pasa Que ahora Ok Vamos a abrir Y el restaurante Hagan sus apuestas ¿Batimos récord o no? Hay tú no Hay tú no Hay tú no No Y es aquí una cosa Que no le puedo dar Una misión de mero ¿De qué? ¿Qué? 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 Hay tú, qué? Hay tú Esto, esto Esto, esto Ok Perfecto Pues sí, que sí Pero esto que faltaba Ah, me faltaba morena acá Porque lo he mejorado Joder, es que eso es un normal Bueno, para la siguiente Ah, nos quedamos sin nada, loco A ver si no hemos ganado pasta Eso me ha pasado por mejorarlo mucho Pero al próximo día Además hemos tenido menos tiempo, claro Y fíjate, aún así casi guardamos nuestro récord De puta madre Y ya estamos subiendo Ya vamos a platino casi Yeah, yeah Oh yeah Vale Bueno, nos vamos a ir a por un Bacon ha subido una nueva publicación 5.500 Y Diver ¿Cómo mejorar el arpón? ¿O puedo mejorar El traje de buceo? O el tanque El traje de buceo ahora mismo No, el tanque o así O ahorrar para la caja esta Para poder llevar más movidas O mejorar el arpón Creo que va a hacer el arpón Ea Y tengo un super cañonazo El eco-watcher es verdad Tendremos cosas aquí Este Entregar Level 3 Y me dan brazalete de protección de pollas en mi nada Vale Vale El weapon shop Este realmente A ver upgrades Rifle subacuático Este Pero es que Ah, daño 35 Ojo, eh Rango 5 Es que es muy cortito Podríamos mejorar Pero claro Franco tirador Buah, ya ves Daño 37 Rango 20 Cargador 3 Y elemento fuego Espera Eh Normal, pero un montón más de daño Creo que voy a coger este Mejora Sí, pero que no tenía mero suficiente Ah, entonces Pistola calmante Me da igual hasta ahora mismo Vámonos Así pillan unos pocos más de atunes ¿Por dónde pasó? Oye, ¿y ahora la red esa? Espérate ¿Ya no tengo red? ¿Cómo se consigue la red esa del atún? Si el tío me la había dado ¿Y ahora cómo la tengo? ¿Qué edad te la tengo que comprar? Oh, oh, oh What the fuck ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace hablar lo del atún? Alguien lo sabe Alguien que lo sepa Me lo diga ¿Eso qué coño es? Todo esto Eso no son atunes, ¿no? ¿Qué es eso? Solo me he metido un momento para pedirte Que estoy siguiendo la serie que hiciste De Prison Architect Y me encanta Me he comprado el juego por tu serie Gracias, tío Bueno, nada, tío Lo disfrutes o la sling Joder ¿Sale en las cajas Lo de los atunes O en la tienda de cobra? All right No es imposible matarlos así Por lo que veo, ¿no? Madre mía Joder Que va muy puto rápido, ¿eh? Never fucking mind Ah, tengo que ir a llevar La comida esa A los del pueblo este Así es que vamos para allá Vamos a pillar la munición Joder Cansinosos, tíos Vale Vamos a pillar la munición O sea, es muy guapo Que me saliera ahora en una caja Eso, ¿eh? Porque ya sé dónde pasan Los putos atunes Mira, lo sube Güey Güey Joder Joder Vaya hostia Joder Joder, puta No lo he visto Está mirando la caja ¿En qué caja salen? ¿En las amarillas O en las de armas? Lo de la redecilla Porque Las amarillas Ok Raviles Vale, vale Es que no lo voy a poder pillar Sin la red, macho Muy bien Hombre, este es mejor Un segundo Un segundo, gente Un segundo Voy a contestar una cosa Que son dos especies diferentes ¿No? Los raviles Y los... Vale, vale, vale Lo que pasa es que claro Si no me sale A ver Una caja amarilla Yo estoy como gilipollas Buscando cajas amarillas A ver si me sale la red ¿Sabes? Porque quiero atún Pero... Atún, yummy Red Eh, paso a ti ¿En serio? Pero si le he dado Coño ya Me estoy jodiendo ¿Qué pasa? Porque esto os me ha dado Una puta mierda Mira, ese no es De lo que quería La niña esta Ah, bueno Nuestro primo Upsi Ea, rápido Tendría que haber llamado a su marino Soy un poco estulto Bueno, vale Vamos a esperar Por si consigo al final eso Y hacemos lo del atún Vamos, ya he tirado la toalla A ver si os encontramos A los niños estos del mar ¿Cómo se llaman? A los señores del mar Bajo el mar Bajo el mar No, 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 no La profundidad es, la profundidad es del baúl. A ver. Venga, a ver, oxígeno. Vale, vale y vale. Vale, pero cámbiame a esto. Ayer vi, me dijisteis, durante un directo hace ya tiempo, cuando salió la nueva temporada de Black Mirror, que el del segundo episodio se parecía a mí. No me jodáis. Si ese es Podrick, tío, el de Juego de Tronos, tío. Me parezco al puto Podrick de... No me jodas. En algún caso se parecería a mí, que eres más joven, pero... ¡Mira, he traído una papilla de coral! ¡Ah, lo has conseguido, de verdad! Huele bien. Ramo, te traigo una papilla de coral. Lo ha hecho yo mismo, que hijo de puta. Ahora me encuentro mucho mejor. No recuerdo nada más allá de los tentáculos de ese calamar. ¡Un humano! ¿Qué hace aquí? ¡Un humano! Bueno, se podría decir que te he salvado. Derroté al calamar gigante y te he traído la papilla de coral. ¿Cómo? ¿Es eso cierto? Espera, Ramo, no es verdad. En realidad soy yo quien... No hay más que hablar, humano. Debes escoltarme a esta mi aldea. ¿Yo? ¿Por qué? Soy una dama herida. Tienes que protegerme a los distintos peligros. Un segundito, gente. Un segundo. Vale, que te tengo que proteger de los peligros. No, Ramo. Yo puedo hacerlo. Subwan. Tú adelante y reconoce el terreno. ¿Qué? ¿Cómo vas a dejar que te escolte un humano? Yo puedo protegerte. Ni siquiera se ha aprobado el examen de estrategias de la aldea. Suficiente nos ha costado llegar hasta aquí. Oh, faz dado donde duele. Subwan. Deja de quejarte y vigila el camino que vamos a recorrer. Y tú, humano. Vas a tener que llevarme la espalda. Claro, hombre. La espalda, sí. Ya me cuesta moverme bastante aquí abajo. Ah, vuelve a dolerme la aleta. No puedo más contigo. Te llevaré a la aldea y se acabó, ¿vale? ¿Qué pasa, Falcon Shadow? Muy buen domingo. Feliz domingo, tío. A ti, para todos. Vale. Llega sano y salvo a la ubicación del destino con ramo en tu espalda. Ramo puede despejar los caminos de gusanos de tubo. Vigila tu entorno y manténla a salvo. Ok. Holy shit. Ah, que esto ya tengo que mantener a apretar. ¿Estamos locos o qué? No puedo... O sea, que es que encima no puedo correr ni usar nada ni nada. Claro, la puedo dejar apartada, ¿no? Y pelearme, pero. Holy shit. Bueno, por lo menos... Esto iba a ser un poco locura, tío. Si sé dónde es. ¿Os acordáis que hemos...? Vale. El peque está bien, Falcon. Gracias por preguntar, tío. Está bien, está bien. Bien, sigue aquí. Más vale que ramo no se haga daño. Esto está flipando, ¿eh? Lo voy a tener que matar. ¡Métele el arpón por el ojo! Vamos. Vamos. Nice. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Algo tenía que pasar, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esta vibración? Es raro que se produzca una tan fuerte. Habrá pasado algo en la aldea. Debemos volver pronto. Rápido, humano. Joder. Me estáis empezando a caer muy mal, ¿eh? A ver. Oye, humano, no estarás cansado ya, ¿verdad? Llévala con cuidado. ¿Te importa que te deje aquí? Es que estoy buscando una cosa, tío. A ver si está aquí. Nah. Un buen mojón va a mí. Por aquí no es, ¿no? Hijo de puta. ¿Qué pasa? Si yo no he soltado. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe si voy bien? Si es por aquí. Pues estoy haciendo el monger. Yo me criqué ahí en la puerta que ya está cerrada. Si es que no, ahora no tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. ¿Hola? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? O sea, sinceramente es que no sé para dónde tengo que ir, ¿eh? Estos son los hijos de puta, estos. ¿Se da por aquí? Estos nos van a joder, tío. Bueno, reseñitas. Pero bueno, pero bueno. ¡Muchas gracias, tío, por esa raid, tío. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos y todas los que venís de parte de reseñitas. Feliz domingo. Tienes el muñeco abajo a la izquierda. Anda, de verdad, vale. Vamos por aquí. Gracias, tío. Que no lo había visto. No lo había visto, sabéis. Estamos jugando al Dave the Diver. Un juego que ya jugué cuando salen early access hace un porrón de tiempo, pero que ahora pues nos lo vamos a pasar, ¿vale? Me he propuesto pasarme aquí de relax. Un domingo que normalmente no hago directo. Muchas gracias, rese, tío. Que aproveche, supongo que a estas horas irás a comer. Vale. Ramo, parece que el camino está bloqueado por rocas. Oh, oh, gosh. Oh, no. ¿Qué está pasando? Habrán sido las vibraciones de antes. Pensa algo su guam. Te vuelvo a ver rápido antes de que mi padre me engañe. Me regañe aún más. Quizá podamos... Tu padre... O sea, tienes un accidente porque te ataca un monstruo gigante y tu padre te va a regañar. Tu padre es un hijo de puta. Tú tienes un problema muy grande con tu padre, ¿eh? Quizá podamos abrirnos caminos y tiramos el montón de rocas suelto ahí. Oh, la, la. Ok. Si conseguimos que se tambalen y caigan, quizá eso podría servir. Bueno, supongo que podría funcionar. ¿Y cómo hacemos que las rocas caigan? Pues ya va Dave. Arreglados el problema. Parece que hay una estaca por ahí y si probamos a tirar... Bueno, ¿puedes tirar de la estaca? La estaca, con los guantes que llevo, me haré daño en las manos. Podría hacerlo si llevara guantes más gruesos que permitieran un mejor agarre. Vale, ya está el Dr. Bacon. Dave, lo siento. Dejé el micrófono encendido porque me moría de ganas por saber lo que hablaba. Y si necesitas unos guantes de buceo mejorados, creo que mi laboratorio podría ser de ayuda. ¿Cómo? ¿Guantes nuevos? Sí, el equipo debe ir de la mano de la exploración, ¿no crees? Sube al barco. Vale. Creo que hay una forma. ¿Podrías esperar aquí un momento? Un segundo, humano. ¿Pretendes dejar al ramo a un lugar así de peligroso? Bueno, es mal que no me tienes como protector, ¿eh? De todas formas, lo tardes. No tardo, ¿no? No tardo, ¿no? Vale. Vuelvo al barco, sirve a Morena y sirve a la comida de Maki. En otro momento. Necesito otros guantes, ya tengo que... Bueno, vamos a pescar algo, tío. Pues solo llevo 50 kilos. Claro, ya no tengo la linterna, me cago en todo, tío. Que no llevo la linterna, ahora no puedo subir. A ver. A ver si podemos pillar algo por aquí interesante y ya. Tengo que darle atún al gato porque llevo... Con atún en el bolsillo, mogollón de tiempo, más rocas. ¡Hostias! ¡No te vayas, hombre! Me estás cayendo mal, ¿eh? Bicho de mierda. Me caes mal. Ahora sí. Que venga el paio submarinos. Mierda tranquilizante debo de usar para esto, ¿eh? Mucho mejor porque... Se supone que me dan más categoría. Valdría más, ¿no? Luego, a la hora de venderlo. Nice. Once aquí lejos. Ah, si no llevo el pico, pero sí, sí que lo llevo. Ya lo cogí. Ya tengo más de tres minutos... De aire, así es que va. Pero de los atún complicados, ¿no? Porque lo que veo no... No, no, no. No, no. Por aquí no vuelvo. Yo voy a seguir subiendo ya. ¡Pipe! ¡Eh! ¡Ese falcon guapo moreno! ¡Sóprame el culo que tengo areno! ¡Eh! ¡Que me da, que me da, que me da! ¡Me dio! ¡Enveneno! Eso me pasa por monger. Por monger ello. Muchas gracias, tío. ¡Concéntrate! ¡Claro, teamer, cabrón! ¿Y te suscribes cuando tengo que esquivar al pez? ¿Cómo me va a concentrar? ¡Desuscríbete ahora mismo! No tienes permiso para suscribirte aquí. Muchas gracias. Este sí que vale dinero. O sea, si es que es guay. Dinero rico, rico, buenos, buenos. Este creo que no vale un mojón. Pero vamos a poner. Back to the recreativas. Muchas gracias, Falcon Z, ¿eh? Por interrumpirme la partida. Con tu sucia suscripción. Va. Por ahí puedo bajar a algún lado para ver. Ah, mira. Ahí hay otra estaca. Entiendo, entiendo, entiendo. Esto me va a tocar hacerlo luego. Mira, vas a coger... Esto. Y vamos para abajo a ver qué hay. Como va, tengo que haber venido aquí a quitar esa otra estaca, ¿eh? Esto me cae un peor. Ese es Redford de moda. Muchísimas gracias, tío. Por los 23 mesazos, ¿eh? Nada, toda mi intención fue que murieses por... Pero fuiste mejor de lo que esperaba. No me caes bien. ¿Y qué habrá aquí? Oh, no, no. ¿Aquí volver al mismo sitio? ¿Aquí volver exactamente al mismo sitio, no? Sí. Ah, vale, vale. Vamos, que he hecho el puto canelo, ¿no? Ah, pues vámonos por donde venimos. Un poco pez más ya, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tengo la linterna. Podría volver... ...el camino principal. ¡Esto! ¡Esto! ¡Coge esto! ¿O qué? Vámonos. Pero puedo intentar volver, si acaso. ¿Por qué? No, no. Vamos a ver si pillamos algo más. Cero prisas, tío. Jugando esto yo, cero putas prisas. Juego, cabrón. Joder, si es que... Vale. O sea, por este bicho inmundo. Venga, ya, mario, ya, ¿en serio? Joder, para arriba. Algo pillaremos. Estacas, concha, ¿dónde están los dos rombos? Eso digo yo. Eso digo yo. Así que me ha dado, ¿eh? Hay hambre ya. Más conchas, más conchas. De la lora, de la lora. De la lora. Si me da una pala, pillamos cangrejoides de estos. No. Me parece a mí que pongo más aquí ya, ¿eh? Esto viene muy bien. Paso a bajar por ahí. Anda, no me jodas. Me va a putear este, cabrón. Me lo zampe, tío. Joder. Este juego es bastante más largo de lo que quería y tiene mucho contenido. Me ha sorprendido doblemente. Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo solo estoy rascando la superficie por ahora. Me las estoy gozando, que es de lo que se trata. Uh, esto es nuevo. Ya lo cambiamos. Vale, es que sinceramente, tío... No me deja, ¿no? Mira, me voy a pirar porque no encuentro nada que pescar que me desca la puta pena, tío. Y luego, con los guantes que me va a dar el pollo ese, venimos, quitamos las rocas, ¿no? La estaca para que caigan las rocas. Y luego por la noche vamos ahí porque quiero pillar otra morenita. Suena muy mal. Un camino contra el mar. ¡Qué interesante! En el laboratorio hemos desarrollado unos guantes de buceo para recuperar artilugios. Incluidos los erizos. Genial. Con ellos podré sacar una estaca sin que se me revalen las manos, ¿verdad? Ah, pues claro. Cuentan con distintas características que te permitirán mover muchos otros objetos además de las estacas. Bucear tanto debe haberte exhausto, exhaustado. Descansa un poco y mañana te daré los detalles. Volveré al barco mañana por la mañana, ok. Ok. Vale, vamos a ver si le compra a este una red para pillar unos atunes. Hola, señor. Ah, tienes red de acero de sensor. ¿Esto qué es? Bomba de tinta. Y esto es caja de transporte submarina. Más diez que nada. Esto, esto. Luce. Vale. Vamos. Pues hoy no podemos hacer eso. Así es que ahora vamos a pescar sin más. Vamos a ver si pillo unos ricos atunes. Ah, me ha dado dos. Guay, 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 guay. Me ha dado dos. Ah, si encontramos los Saturnaires. Mira, pero aquí están estos. Aquí lo vamos a poner. ¿Dos? Dos, a la vez. Hostia, qué bueno, tío. ¿Y si llegan los dos? ¿Se llegan los dos? Sí, señor. Muy bien. Hacemos los otros atunes normales, ¿no? No. ¿Puedo salir por aquí? Chep. Chep, ¿qué pasa? Buenas tardes. Aquí están. Uh, vale. ¿Aquí? Me dio Vale Dos, guay Claro, hostia, pero esto ahora no puedo Mierda Y así lo puedo coger Esto no sirve de nada, ¿no? Bueno, nos están poniendo las cuadritas, ¿eh? Vámonos, tío Pilla oxígeno o algo por aquí Vale Vamos para allá Algo por aquí Nada, erizos Claro, todavía no tengo los guantes, pero pronto Vamos a coger oxígeno ese y ya no vamos para las profundidades 32 kilos de atún, ¿eh? He cogido más Luego lo que se llama en la red que ese sí que va a estar bueno, bueno Qué hambre me está entrando, tío El logro es que ahora ya de por aquí ya no cojo nunca nada Nada No me interesas, la verdad No me interesas nada, tío Vale, es poco dinero Es muy poco dinero Joder Hoy se come, gente El warbu, sí, hoy se come, hoy se come El warbu, ¿eh? El libro de ejercicio de inglés Sí es Y pescar lo de la chica rara en algunos kombu Sí, pero es que el kombu Mira, este sí que el de... Hostia, espera Algo No me interesas nada No me interesas nada No me interesas nada No me interesas nada Chica ¿Y eso qué es? No he entendido nada Eso es que le he hecho un contraataque, ¿no? Vale Ok Voy a pillar esto Si, nos vamos a ir pronto ¿La planta cómo era? ¿Cómo se llamaba la planta esa? Y es que no sé ni si la tengo, tío ¿Qué pasa, Rukita? ¿Cómo estamos? Eso es parry, ¿no? Es un parry Sé que es el Dark Souls este de los peces Alright Voy a pillar todos los que hay por aquí Porque por qué no, ¿no? Porque patata ¿Qué ganas tengo de que salgan manos los y yo? Pero le queda mucho, o sea No lo esperéis para este año Ya está, es que la puta verdad, si es que no Hay que ser paciente porque a eso le queda bastante Tío, os quedaos con los cacho de juegazos Que van a salir este año, tío Que no son pocos, ¿eh? Va a salir Gord Dentro de nada Va a salir Cities Skylines 2 Va a salir la semana que viene Punch Club 2 Te has pasado los 100 kilos Lo sé, pero estamos aquí para irnos ya No pasa nada Ni para el que viene posiblemente Bueno, a lo mejor para el que viene a finales Podría ser si decide irle access o algo así Pero un tío solo haciendo un juego de esa envergadura Ha dicho verga Y dura La misma frase Que, pues eso Yo no Yo no Tienes paciencia Van a salir muchos juegos, tío Muchos juegos muy buenos, ¿eh? No entiendo los hypes y eso Pero es que con tantas cosas guapas que van a salir Ya os iré yo informando Si la semana que viene empieza el nuevo vicio, tío Le vamos a meter al Al Punch Club 2 Como vamos Como no están los escritos Vale, tú fíjate La cantidad de atún que tengo aquí Sé que atún que pee, ¿eh? Un poco de tiburón tigre al tanque Venga Mientras salga bien Ese es el tema Mientras salga bien Yo prefiero que salga dentro de 5 años Porque salga bien No que salga pronto Y que luego salga una decepción, ¿sabes? Me voy a ir a por Una morenita de esas, ¿no? Otra vez No ganamos mucho dinero Pero así terminamos con las misiones esas raras Hola, Adrián ¿Qué tal, tío? Buenas tardes ¿Estás a tope? Yo estoy a tope siempre Ah, dice ese en el juego Mierda Vamos a ver Chicos, si os interesa En el canal de Random Topic Games Salí el otro día Lo tenéis en un videíto allí En el programa que hacen de soplar el cartucho O sea Si no, pues cuesta menos dinero Hostia Morenita ¿Dónde estás, morenita? Morenita ¿Dónde estás, morenita? Estamos hablando del Manor Lords Vamos, también te voy a decir una cosa Yo personalmente le tengo más ganas al Citizen Skylines 2 que al Manor Lords Lo sé Es así Que luego a lo mejor me gusta más hermanos Lo puedes ver Pero ahora mismo de por ganas Hostia Es que luego además no dan dinero Y una pérdida de tiempo y esfuerzo Eh, a tú sí Joder, puta Bueno, vámonos Y ahora No sé qué hacer Si irme más al fondo o qué Ya tengo lo que yo quería El Manor Lords Pues también le tengo ganas al Anvil Este, ¿cómo se llama? ¿Anvil Saga se va a llamar? No El, el MMO este Los de Foxhole ¿Cómo se va a llamar, Eruca? ¿Lo sabes tú? Es como el Foxhole Pero en la Edad Media Ese también le tengo ganas Pero no sé si saldrá este año, el que viene O cuándo Aceite de oliva ese Que has encontrado Vale más que el pez Lo digo yo, ¿qué no? Anvil Saga es el del herrero, ¿verdad? ¿Cómo era? No sé qué, Anvil No sé qué me acuerdo Anvil Empires casi, joder Si voy a jugar la Season 1 de Diablo 4 No lo sé, Chepe Puede ser que sí Pero es que ¿sabes qué pasa? Que va a coincidir con un montonazo de cosas ¿Y qué pasa? Ah, que no me deje ir a las profundidades de noche Ok, fair enough Pues me voy a ir Porque pago cuatro duros que me van a dar Aquí Si acaso pillamos más morenas de esas Mira, es que la vamos a poner en el... Mira, este sí que puede ser que me dé pasta O sea, por este... Me tiene que dar siempre, tío Me tiene que dar siempre, tío ¡Uh, que me da! Pues igual me mata, tú Armas, eh ¡Uh, hijo de perra! Jessica Peque, ¿qué pasa? Buenas tardes La pelea también está esperando el City Espero que no defraude No, defraudar Tú ten en cuenta que defraudar no va a defraudar O sea, tú ten en cuenta que en el peor de los casos Va a ser como City Skylines 1 Pero nada Se ve a la legua Se ve a la legua Más cuando enseñan ya un juego desde tan temprano y tal Me piro porque es que aquí no hay nada que pescar A estas profundidades no sale tan rentable Porque Desde tanto tiempo Te van haciendo death diaries No sé qué Ahí no hay gato encerrado No es que vaya a ser un pufo Que te la cuelen en el último minuto y tal Y además Joder Es que es lo que te digo Con que mejoraran un poquito el City Skylines 1 Ya va a ser mejor O sea Es que está clarísimo No va a ser una decepción seguro ¿Que habrá alguna cosa en las que metan Que nos guste menos que en el 1? Puede ser Habrán muchas Probablemente Que nos gusten más que en el 1 También es muy probable Siempre pasa ¿No? Yo que sé Hay cosas de City Skylines 3 Que me gustan menos Que de City Skylines 2 Pero bueno ¿Qué pasa, Rikael? Muy buenas tardes, macho Muchas gracias, tío Por los 49 mesazos Pero vámonos al Hostal Royal Manzanares este ¡Chusii! Escobuzo y cía Me dice Escobuzo ¿Probarás la beta del Palia? Hostia ¿Qué es el Palia, tío? No sé lo que sé Ahora mismo te lo juro Que no sé lo que es el Palia este Por cierto ¿Qué es la búsqueda? Tengo claro Que tengo mierdas de estas, tío 360 pagos, eh Y este me falta Nayamita, vale Vale Vamos a ver aquí Podemos mejorar El sushi de tiburón Bokudo 15 días 10 Mejor así me quedaría Mira, la morena esta No, no, no Sí, atún de aleta amarilla Joder, es que si los mejoro todos Me van a dar mal dinero Pero Eso le dan mucha pasta Y ahora ya me dan igual Todos Es que si los mejores Me va a dejar Solo una puta ración, tío Lo voy a mejorar Pero no lo voy a poner En el menú Vamos a poner algo más Si me pasáis un link Del Palia ese Que vea yo De qué cojones va el juego Porque ahora mismo Te lo juro Que no sé cuál es el Palia A lo mejor lo ve y digo Ah, sí Pero ahora mismo No sé de qué me hablas, tío Vale Vale Entra el Palia.com Es un mmo Rollete El granjeo Así Con estilo gráfico Fortnite No te puedes pasar El link de la web, tío Me vas a hacer Ponerme a buscar A mí ahora Esto sí que me va a joder La aleta amarilla Una vez Los pavos Y ahí está Aquí poder leer ¿No? Vale Vale Mejoramos Sopa de aleta De tiburón ¿No? Eso nunca ¿No? Eso nunca Voy a mejorarlos todos Porque tengo que mejorarlos Coyo, cigarro Esto es parte de atún Palia.com ¿Y esto qué? Pero es de granjas ¿Dices? ¿Un mmo de granjas? ¿Cómo se puede entrar en la beta cerrada? ¿El 2 de agosto? Porque sí que me interesa ese Crash Gracias, Crash Sí que me interesaría jugar esta mierda No sabía que existía esto, tío Pon esto también Mejor a eso Ojalá mismo me da toda pereza Nombre Precio Vale Y tenemos todos estos Este no le voy a poner porque solo tengo uno Y este no le voy a poner porque solo tengo uno Vamos a poner este Creo que si te registras en la web te la pueden mandar Vamos que no tienes ni idea de cómo Escribiré un email como Influmierder Esto es de jurel dentón Bueno No sé si poner morena al curry Más un buen menú ¿Y qué quieres decir con Es misión la morena? Ya lo sé Que lo tengo que poner por web Porque es misión la morena ¿Eso te refieres o qué? Antonius Dime Dime cosas Pues vamos a abrir el bar ¿No? Vamos Deseadme suerte Waze Open Vale, a este Pum pum ¿Te habéis dado cuenta que en el anterior día no me han pedido cerveza? Es como que no da tiempo cuando Lo hacéis así cortito No llega el otro Bueno, si happens Voy, voy, voy Me han dado tip Y llora Es que es muy buena, tío Hace recordar su infancia Una vuelta a la niñez Gracias a un plato hecho Por bancho Es ni el sabor que recordaba Me alegro que te guste Esta comida me trae muchos recuerdos Una vez una morena mordió a un joven de mi aldea Que vivía con su madre enferma Tras eso nunca volvió a amar En aquel entonces yo tenía 12 años Regresé al oscurísimo abismo marino Y atravesé con mi arpón las branquias de esa morena La dio a la morena muerta a mi madre Y me hizo morena al curry Como agradecimiento Al recordar el agradecimiento de los ojos de la mujer Se me llenan las lágrimas Sniff, sniff Buenas tardes, co guapo ¿Qué tal tú, Shushy? Hoy no me toca a mi Shushy Así es que me jodo y me aguanto Hoy nada más que virtual Y este es virtual bien Muchas gracias Y buenas tardes En cualquier caso Gracias por la comida Está deliciosa Vale, truco, vale, truco Ahí se me olvida Te dije que diría algo bueno, ¿no? Con tanta nostalgia Casi se me olvida Búscame en el solar Detrás de este edificio Ok ¿Qué es eso? Ok Eh, gracias, gracias, gracias Gracias, luego lo busco, tío Crack, ahora sí que te lo digo Crack, crask Búscame el solar detrás del edificio Vale Perfecto Good, nada más No nos ha dado tiempo a servirle a la piba esa En el juego En el solar de atrás me va a hacer tras, tras Hay que hacer una noche entera ya para ganar dinero Tenemos que mejorar mucho el equipo todavía Oto ¿Has dormido bien? Ayer te dije que te daría una buena noticia Coge el barco y acércate a la parte trasera del restaurante Y esto es lo que sale en el tráiler Por lo menos tiene toda la pinta Joder, qué bueno es este juego, tío Criadero de peces, ojo ¡Guau! ¿Qué es este sitio? Parece que te has esforzado muchísimo Capturando peces todos los días Así que he decidido crear un criadero de peces Y te lo terminé ayer En un solo día ¿En serio? ¿En un solo día? En cualquier caso Aquí puedes criar peces y dejar que se multipliquen Te lo explicaré despacio Así que presta mucha atención Primero echa un vistazo a la primera sección 50, 130 y la profundidad Ok Tipos de peces criados Pero ¿y esto para mí para qué me sirve? Si yo no voy a poner sushi de ese barato cutre, tío Los criaderos de peces deben contar con el ambiente correcto para los peces Cada sección tiene peces de profundidades distintas Así que donde puedes criar peces Que hay en la profundidad entre 0 y 50 metros Ok Cada sección tiene un espacio limitado Y una vez que su densidad alcance el 100% No entrarán más peces Por supuesto puedes pagar un poco más para ampliarlas Ja, 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 ja Cada sección cuenta con su propia cámara Para que puedas ver su interior Ahora ven aquí Pez cirujano real azul Dice Está genial, ¿verdad? He añadido unos peces para darte un empujón Guau, es como un acuario Solo con mirar el agua ya sientes una paz interior Por eso no es el objetivo de este criador de peces Claro, está Te enseñaré a sacarlos para que sean comestibles Presta atención Los peces del criadero De peces pueden enviarse a Pancho Sushi Para que se usen como ingredientes o se vendan Incluso aunque no captures peces Por estar ocupado explorando No tendrás que preocuparte de nada Vale Tengo que empezar a vender todos los peces Que tengo ahí que no voy a cocinar Porque siempre cocino los sushi más caros Y como puedo añadir peces al criadero Si los capturo se mueren Buena pregunta Puedes criarlos consiguiendo huevos de peces Si capturas peces vivos A veces conseguirás huevos de peces Esos huevos se enviarán automáticamente aquí Ah, y una cosa más Si tienes dos o más ejemplares del mismo tipo También pueden multiplicarse Guau, que bien He metido dos peces de cada Así que mañana verás los resultados Pásate por aquí mañana otra vez Ok Al capturar peces a veces conseguirás huevos de pez Puedes incubarlos en el criadero de peces Si la caza no es una opción viable Intenta conseguir los ingredientes del criadero de peces Ok Y aquí no habrá nada, ¿no? Pero cuántas profundidades va a haber, Dios mío Debes esperar un día, ¿veis? Que sí, que sí Vale ¿Y cómo me voy? Aquí, ¿no? Profundidad nocturna Vale, vale Pues al barco Nice Nice Otro se ha añadido como contacto Vale, ahora nos van a dar los globos Vamos a hacer la visión Podemos coger erizos de mar Supongo con estos globos Aquí tienes estos guantes de buceo Especiales Hechos en nuestro centro de investigación Con ellos podrás coger distintos objetos en el agua ¿Por qué no lo pruebas tú mismo? Date un baño Vale A ver Bostezador Bostezador, ¿eh? ¿Y esas tablas? Vale Cuando te haces un objeto que puedes coger Aparece un botón Primero intenta levantar un montón de rocas De allí Y luego soltarlo Es madera frágil Así que deberías poder atravesarla A ver Wow Intentemos bajar La corriente es fuertísima Agárrate a este ancla Para que no te arrastre Bien Puedes agarrar objetos para tener un punto de anclaje Eso será muy útil en zonas de corrientes fuertes Ve algo brillante ahí en el fondo Agarra la estaca que tienes enfrente Y tira de ella Genial Con el camino despejado Agarra el tesoro antes de volver a la superficie De acuerdo Nos vemos en el barco ¿He perdido una mañana entera solo por esta mierda? Espero que no Sí, o con rezo con la pistola turidora Lo sé, con cuidado Eso lo sé En cualquier caso Parece que estos guantes de buceo Podrían sernos muy útiles He escuchado que los del pueblo del mar Te esperan baja por ellos E intenta sacar la estaca Realmente ahí abajo me voy a llevar el rifle ¿Vale? Porque ahora mismo no voy a... Me voy a llevar el rifle Que es mejor, tío Para defenderme Que ahí abajo hay bichos potentes Vamos Con arpón también los pillas Con arpón también pillo el qué? A los... Ah, dices los... Bueno, ya Pero ahora mismo voy a hacer otra cosa En la siguiente voy a... O sea, es que va a ser mi siguiente inmersión Para... A ver Ay, se me ha olvidado comprar lo de los atunes, tío Joder Bueno, no pasa nada Joder Es que te los comes, eh Con el arpón les puedo... No, se mueren Ha dicho el tío Si los pillo con el arpón se mueren Entonces no sirven para la piscifactoría, ¿no? Es lo que ha dicho, ¿no? Como va, eh A ver A ti sí que igual me interesa matarte Tú das dinero ¡Holy shit! ¡Tu puta madre! Pero bueno, pero... Por favor ¡Ay, señor Jesús! Vamos a coger esto Y nos vamos Para abajo A ver Tío, de verdad que el juego está muy guapo Mira, estas eran las algas que me pedía Bueno, ya las tenía, ¿vale? Pero... Cojamos más Mueren cuando salen Con una calavera Si los capturas con arpón También Se pillan para la piscifactoría Más que nada Yo no... Cazaba casi con red O pistola Y lo tenía petado Vale Vale, 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 vale Vamos a probar con este Venga Claro, no ha salido calavera A esto te refieres tú Entiendo, entiendo, entiendo Es a esto, ¿no? Eruka A lo que te refieres Voy a pillar dos Ya que me expongo Sí, el arpón eléctrico Aturde Sí, sí, sí Ingredientes Ah, bueno Pero son huevas, ¿no? O sea, no quiere decir Que me vayan a dar No quiere decir Que me vayan a dar Seguro Dos especímenes, ¿no? Si les hace daño Daño al final Mueren y ahí no Vale, vale Sí, sí, sí Como por ejemplo El pez loro Que los tienes que cortar Luego tú con el cuchillo ¿Entendés? Hasta luego, pringaos Pero me cago en tu puta madre Joder Vale, además te vale Que encuentres oxígeno ya Porque estás jodido, macho Justo lo que necesito Pero espera Por partes Bueno, venga, va Voy a por este No has pillado munición No, no, no Eso que mejoré el arpón, me cago en Ross Ah, sí, a ti que te lleven No sé si este o el otro me da un poco igual No me acuerdo exactamente cómo se va No sé ni si ha cambiado siquiera, o sea que Una mole en un cocodrilo, ni lo uno ni lo otro Era otro, un pet, no sé qué Creo que es por aquí Están las flechas Tu puta madre Abrón, jo puta Falta uno para el lanzagranar ¿Esto qué es? Mantén pulsado para... Aquí está esto, pero no está lo que yo quería Oh, shit ¿Y este pet le he cogido yo alguna vez? Ya que estoy ¡Ea, mío! El pollo de goma Y esto, bueno, ahora mismo no... Ah, espérate, se me acaba de ocurrir una cosa Cómo matar a la hija de la gran puta esta Mierda, ¿no? ¡Ja! No seré yo Stargazer de no sé qué Y dientes de Stargazer Es que soy buenísimo, tío Soy buenísimo Grandísimo videojuegador ¿Qué dices, jugador? ¡Cómenos vos! Me ha costado Hombre, es la primera vez que puedo coger una piedra, ¿eh? Me cago Eso... Vamos, acabo de denotar Una grandísima y poderosísima inteligencia Increíble documento, chaval Buah Ya después de hoy voy a dejar de cortar el papel higiénico con tijeras, tío Pues por aquí debe andar el tema este, ¿no? ¡Oh, esto quiero romper! ¿Qué ha pasado? Vale, vale ¡Eh! Este montón de rocas se está moviendo ¡Oh! ¡Ah, un pulpito! Sin tijeras, qué psicopa te has visto, ¿no, dragonios? ¡Ve, ve, 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 ve! Me pregunto si podré Esto es si fuera... Ahí va Esta vez no dejaré que te escapes Ya lo verás Vale, espera El retorno del pulpo Misión actualizada Coge esto Que... Bueno, si iba a decir algo se me ha oído ¿Ve, ve, ve? Vale ¿Ve a ser un atajo hasta donde el pueblo de la peña está del mar? Venga, vámonos Genial, el camino está despejado Te vas a enterar, pulpito ¿Qué le quieres hacer al pulpo? Ah, cómenoslo ¿Cómo te atreves a llenarme de cinta dos veces? No dejaré que te vayas de rositas Le pediré a Bancho que prepare bolitas de pulpo Mmm, nice Vaya, vuelto a escaparse Es muy rápido Ok Eh, se ha caído algo otra vez Mmm, siempre deja caer algo Quizás no sea tan malo como creía Por partes Vale Sigamos Parece un artilugio Tendré que identificarle la superficie Okidoki El retorno del pulpo Misión actualizada Y sigamos Ya estamos aquí Has vuelto humano Temía que hubiera zampado un tiburón anguila Mientras volvías Su forma de hablar me recuerda a alguien Creo que podré sacar a la estaca Si uso los guantes de buceo El doctor Bacon Que vive en la superficie Ok En nuestro idioma Su nombre suena igual que Carne de ballena podrida Vale, un segundo Déjame que pruebe a tirar Ok Pero antes Ok La verdad es que no es suficiente Que hay que tirar luego el otro Ah, pues sí, ¿o sí? Hay que ir a por el otro Lo sabía Ha surgido efecto Pero no es suficiente Creo que podría conseguirlo Un intento más Humano Ahí tienes otro montón de rocas Vale, hay que ir por el otro lado Hmm Hay un dispositivo móvil Tendré que echar un vistazo antes Ok Por aquí se puede subir A ver qué hay Pero no, no era por aquí Había que dar una vuelta ¿Os acordáis que ya lo hicimos antes? Vamos a haber quedado una vuelta importante Yo creo que he dicho la vuelta por aquí ¿Verdad? Cuando hicimos eso ¿No? Un poco desagradable a todos Todos son un poco antipáticos El otro es peor todavía Bueno ¿Qué llevo, handsome? Eh, eh, eh Hijo de puta Hijo de puta Un poco de pimentón y patatas Es pulpa de la gallega A las patatas se le llaman cachelos, tío Oh, me ha dado ¿Dónde estaba el oxígeno? Por aquí lo había visto Ahí Ok Esto hasta arriba de comidas Es que tampoco Vale Va a tocar Dato el cacho pirulo Pero antes lo habíamos visto Así es que Sabemos que está arriba El No me acuerdo exactamente Cómo se llega Los cachelos son las patatas cocidas No las patatas en sí Son las cocidas Ya, ya lo sé, joder Eso es a lo que me refería Creo que se entendía Sobre la línea La patata cocida Con pimentón y sal Es un cachelo Sí, sí lo sé Y tu suscripción Es muy importante para mí Así que suscríbete Cambiado por este Ah, vale O sea que he hecho El puto canelo aquí Pero importantemente, ¿no? Porque por aquí Ya habíamos pasado Joder Ah, vale Ahora será por aquí No me acuerdo Yo lo he visto ya antes En mi otra run En una de mis otras run Entonces, ¿seguirás jugando Super fan al Super fantasy kingdom? Puede ser Pero ya cuando salga La demo no la voy a jugar más Ahora mismo, la verdad Cuando salga el juego Es muy probable Que sí que lo vuelva a jugar Kiyu ¿Y cómo se llega hasta allí, macho? Vale, vamos a ir por la derecha En vez de por la izquierda Porque igual lo estoy confundiendo yo ¿Sabes? A ver Duh, 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 duna, 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 duna El otro montón de rocas estaba aquí, ¿no? Pero este lado no puede hacer nada Tendré que intentar dar la vuelta, claro Pero por el like que lo hemos visto No se puede dar la vuelta, va a ser por aquí, tío Tiene que ser por aquí por cojones A los del pueblo del mar, por bordes, a hacerlos en la plancha Yo ya lo había pensado Mitad caníbal, mitad Mira, voy a coger esto Tiene que ser por aquí Miso Las misos súper están buenísimas, tío Bueno, espérate Coge esto Vale, y ahora cambiamos a la pala Por si ves los cangrejoides Que bueno, tampoco tengo mucho peso Ya libre, pero Venga, venga Que esto ya está ¡Hay una estaca! Vale Bien ¿Me van a esperar o ahora se van a quedar ahí en plan? Bueno, nosotros ya nos vamos que te fue el humano Genial, humano Ya tenemos un camino que seguir Eres muy útil Eres más útil de lo que pareces La aldea está muy cerca Pasa por el agujero que acabas de hacer Yo iré delante Espera Puedo irme ya, ¿no? Tú te escuchas cuando hablas No te preocupa la integridad de Ramo Además, tengo algo que pedirte Me gustaría que vinieras a la aldea con nosotros ¿Yo? ¿A la aldea del pueblo del mar? Sí, hay un motivo Por el que me acerqué al mar De los humanos Tengo una petición Ah, vale Un momentito, gente Un segundo Está mi comida aquí Vale Eh, ¿qué estamos haciendo? Pues llevamos mucho rato Yo tenía que bajar ahora, es verdad Y ya debemos tirar las piedras Tengo un calor que me muero, tío Ojalá volviera los dinosaurios ¿Estaría buena la carne de dinosaurio, tío? Pregunta seria ¿Estaría rica? Seguramente, ¿no? A la hora de la 4 Sabe rico, tío A ver el pueblo Me están dando mueva las vibras, eh Tengo miedo No ¿Va a haber otro boss ahora o qué? En cofres Hostia, cacho de bicho En cofres, en cofres Algo acaba de rozar, me dice Humano Adelántate y sé nuestro vigía Está muy oscuro Tengo la sensación de que puede haber algo peligroso ahí dentro Uf Ya que tengo un café Es que es mí que tengo un café, ¿cómo, no? Dice que mire la esta de acceso Pero es que no sé muy bien Si no lo puedo ver, ¿no? Matar al bicho Pero eso es fácil, hombre Eso es fácil, hostia Es esto, ¿no? Siente la presencia de una criatura peligrosa ¿Quieres entrar? Hombre, vamos Aparece Movidi y se lo come Nosotros tenemos una profesora, llamábamos así Vaya, ahora me puedo agarrar, además ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos restos de este tipo En esta profundidad? ¿Cómo era para agarrarme? ¿Qué botonera? ¿Qué botonera? Y ahorra para la vejez Y bota a la derecha Oh, no ¿Otra vez esas vibraciones? Tiene que haber algo aquí Porque me dijo que viniera solo R-T Y luego voy a ir cogiendo Oh, boy Este seguro que escupe fuego por el culo Este es el boca grande Eh, no, no Porque estaba embarazada De trillizos Se fue por eso La profesora que se llamaba Guadalupe Que era profesora de matemáticas Era malísima Era una profesora Yo creo que ha sido la peor profesora de matemáticas que he tenido en mi vida Algunos la llamaban Moby Dick Porque estaba súper mega embarazada Tenía un barrigón increíble Y otros la llamábamos Guarrascupe Pero, bueno, bueno Me gustaba más el Guarrascupe Que Moby Dick Va Uh, creo que no puedo correr Es igual O pues Joder, qué musicote, ¿no? Todo mola Yo estoy agarrado Yo vivo aquí Me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado Me va a follar el ortoedro, ¿no? Uf, parece muy fuerte, ¿no? Si ya Le brilla la cola A ese punto parece más débil Que el resto de su cuerpo ¿Y cómo le doy yo en la cola, tío? Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No te juegues? Se ha colgado el juego, tío, otra vez Van dos veces hoy, ¿eh? ¿En serio, tío? A mí no se me ha colgado nunca Es porque tus ordenadores son rusos, tío El misoamericano O sea, por hijo de Putin Se ha morido Hostia, cabra Tengo que hacer toda la inmersión otra vez Llegar hasta ahí Y su puta madre Qué coñazo, ¿no? Tía, tía Te pasa por jugar con la cola Aquí en directo, ¿no? Te voy a jugar con la cola en el OnlyFans Me he equivocado de plataforma otra vez, tío Oe Va, rabia me da esto F de if Aquí hace demasiado calor, eh Me voy a morir Buah, tío Ahora me tengo que volver a meter Y llegar ahí hasta el fondo, tío Vea la carretera de acceso Sirve como... Entonces ya está ¿Tú crees que me mete la pena Lo de comprar bombas, tío? No, eh Es un nivel del arma equipada Es que ayer se murió Ibañez Sí, sí, lo sé, lo sé Sí, sí, lo sé Que se murió A mí me hace un poco de gracia también La gente, tío Cómo se apunta a la moda En Twitter Sobre todo Y ese tipo de cosas, ¿sabes? Aquí Peña que no ha leído un puto TV En su vida, ¿sabes? Chavales de 20 años Que no saben ni quién es Puto mortadero y fin de demonio Y dios, ha muerto mi referente Oh, mi infancia No sé, pero si hace 20 años Hijo de puta No ponían mortadero y fin de demonio No hay ningún lado Pero si eso no se veía ya ni en los 80 Hijo de la gran puta Deja de colgarte Que estás diciendo Me da mucho coraje, tío Que la peña hace esas cosas ¿Qué pasa, Centra? Buenas tardes No, por intentarlo no pasa nada Localizador de emergencia Ya venga, va Vamos No quiero nada De lo que tienes, puto Sí, ah, pero Eruka Tú no tienes 20 años Más te gustaría a ti Más te gustaría a ti Gente llenando por Ibáñez Y no se ha leído un puñetero cómic De tintín No, hombre, sí En los 80 Era una manera de hiperbolizarlo En los 80, sí Pero ya en los 90 Ya ha mortadero y fin de demonio Un poco, eh Esto es la puta verdad Yo nací en el 83 Y yo de pequeñito, pequeñito Sí, pero Claro Y ahora aquí, chavales De 20 y 25 años Diciendo Ah, mi infancia No sé qué Pero hijo de puta Si te has enterado ayer ¿Y esta qué quiere? Pero en cada pata Luego hubo una peli Pues yo ni la he visto, tío Espera, ¿qué pasa tú? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a ayudar a mí Contra el bicho ese? No me queda mucho tiempo, gente A ver si me da tiempo A hacer esto Parece que quiere decir algo Debería grabar su llanto Y preguntarle a Eli ¿Qué puede significar? Esta da mucha carne, ¿no? Susi de ballena Jorobada ¿Ves cómo no te enteras? Yo no me entero de nada No veo de nada Otra vez para abajo ¿Qué coñazo? Igual ya está hecho Lo de las rocas ¿Os acordáis que antes Cuando se nos colgó Luego como que se había quedado ahí? Si quiero pasar más voces y hasta Me salta un anuncio De la peli de Barbie en alemán Nos da la polla Sí, lleva Twitch así raro Un tiempecito, sí Antes aún no la saltaba En francés A ti en alemán Todo bien, vamos Luego no me extraña Que estén en pérdidas Los hijos de puta Lo de Twitch es de coña, tío De verdad, eh No dan una No dan una En Antena 3 veía Los dibujos de Mortadelo y Filemon Sí, sí, sí De los 90 Que sí, que sí Yo también, eh Lo veía Mortadelo y Filemon Mortadelo es una No sé qué, no sé cuánto Con el disfraz Ahora sí la musiquita Que sí Yo también lo veía Yo también lo veía Que es una exageración Pero que Ahora sí, en serio El que ha nacido en 1995 No se acuerda De lo que veía en el 95 Hostia, tu puta madre ¿Qué es eso con SendYouTube? ¿Qué es eso? A ver Antes de ir a YouTube ¿Qué dice? Aceptar todo ¿Qué es esto, tío? También usamos cookies ¿Qué es esto, tío? Eruka ¿Qué pones? A ver Modérate tú Con tu este Me voy de aquí Que por aquí no era Me he copiado mal el enlace ¿Pero qué consentimiento? ¿Qué es eso, tío? Me estoy rayando Por aquí no era Dejad de interrumpirme ¿Pero qué es eso? La música ha muerto A Dolly Filemon, ¿no? Es que no la voy a poner En stream, tío Que me salta el copy Soy súper, súper mega Ultra fan De los caballeros del Zodíaco Y yo Y de Dragon Ball Más, ¿eh? A ver Las tres series guapas Que se veían Cuando yo era pequeño Era los chevaliers De un Zodíaco Los paladines del horóscopo A ver Los caballeros del Zodíaco Y Oliver y Benji Y Dragon Ball Pero la mejor era Dragon Ball O sea Y el que diga lo contrario Le baneamos Claro que sí Dame sal Que estás escasa Dame oxígeno Que esta es la mía Luego había más Estaba Lupin Estaba Ranma Estaba el Chicho Terremoto Pues Chicho Terremoto Es viejísima esa serie Pero vieja de cojones Tío Arale Hostia Pero Arale También era el Toriyama Porcorroso Había muchas Había muchas Pero yo creo que la más popular A mí por lo menos La que más me gustó Era Dragon Ball Tío A la polla Tío Y pensar que todavía sigue eso Joder Ahora uno menos Uno menos Y talegos Para el del sushi Ya ves Pero súper Súper Canceladísima De Chicho Terremoto El niño levantándole las faldas A las niñas Para verla Y le gustaban las bragas blancas Era ¿Verdad? ¿Cómo coño Llego de allí? ¿Era por aquí? No lo sé Aquí va a estar la linternita ¿Dónde coño está Lo de los Estos Tío Ahí Chicho Terremoto Buscando eso De color blanco Sí La braga De color blanco Sí Y Dragon Ball Al principio También El Muten Roshi Que dice Yo te ayudo Si me enseñan las bragas ¿Os acordáis de eso? Es que los japos Están un poco En ese sentido Están un poco What the fuck ¿Sabes? Espero que no Espero que no me toque Volver a tirar las putas Estacas Porque me apetece cero Pero God knows Otra vez hacerlo todo Muten Roshi Eso Las bragas El cerdito Es verdad Es correcto Mi hechizo Sí, 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 sí Así es Oh tío Hacer esto otra vez Todo tío Qué pereza Me está dando Macho Qué pereza En serio Son medio pervers Pero no te tocan Ni un pelo No sé No he estado nunca A Japón Tampoco tengo ganas Que todo esto Ya lo hemos hecho Tío No me jodas Venga Que sí Así que sí Tú no tienes bolas Le decía Como el abuelo ¿Cómo te atreves A llenarme la tinta Dos veces? No dejaré que te lleves De rosita Venga, venga Que sí Que sí Venga, venga Por Dios Por tu tatis A mamelis, elis Y mi abuelis Date prisa Qué calor hace Dios mío Qué calor Sin charles Para mayores de 18 Pues mira Ese me parecía Mucho menos Venga Que sí Que sí Corre Corre Retorno del pulpo Y su puta madre Venga Alcansino este Vamos Filio de Putin Cuidado Vimos Creo que Telemadrid En principal Sí En la primera vez Pues luego cambio de cadena Pero la primera vez Era las autonómicas En Telemadrid En mi caso Puto Te vas a cagar Hijo de la gran puta Vas a venir aquí A comerme la polla Puto gorda Vas a ir a cascar Desgraciado Ahora mismo por este Nada Ya hemos rozado Los 40 Garacito Para Freight Wars El asfalto Ya, ya Pero si todos los años Es la misma mierda Otra base Ha vuelto Que sí Que ya lo hacemos Venga, sí Cómeme los huevos Perra Cacho de vuelta Que hay que dar ahora Tío Venga, si ahora caen Y no se puede omitir esto Yo creo que se me ha colgado Porque la tarjeta gráfica No es suficientemente potente Para este juego Ha debido de ser eso ¿Y ahora está para el otro lado? ¿En serio está para el otro lado? Tiro por la derecha O tiro por la izquierda La otra vez fue por la derecha ¿Qué hago? No sé yo En Sevilla Más de 40 ¿No? Han hecho ¿No? Yo estoy acojona Este verano Tengo que pasar dos días En Sevilla Y tengo miedo Pero verdadero miedo Me parece a mí Que por aquí no es Tío ¿Y que estoy haciendo el monger? ¿O es por aquí? Lo estoy haciendo bien Vale, o sea Que por aquí No, pues es por la izquierda Ahora Joder En Córdoba estamos igual Uf Qué alegría Y yo he vivido Esos veranos asquerosos En España Tío Pero ya Ya he perdido la costumbre Y es que hasta duele Tío Lo voy a matar con esto ¿Vale? ¡No, no! Me estás tocando la polla Macho Joder Me voy a morir ¿Alguien sabe dónde está El puto oxígeno aquí, tío? Porque empiezo a tener miedo De veras Es que no me acuerdo Si queda oxígeno o no Craco Pero bueno Muchas gracias, tío Mucha, muchas gracias, tío ¿Qué tal, tío? Si no encuentro oxígeno Voy a morir Fuerte, además Muy fuerte Mira, eh ¡Néxtor! Muchísimas gracias, hombre A ti también, tío Mucha, mucha gracias Coge ya esto Gracias a los dos, tíos Y ahora no tengo balas, tío No tengo balas Tronco Como el ejército de Putin, tío Que se lo lleve Me espera que terminas con el tiburón Hola, mil Mil hechizos Venga, vámonos Muchas gracias, crack No esperaba menos de ti Uff, qué pereza me está dando esto, tío Otra vez, tío Hacerlo, de verdad Para que luego me mate Y no poder con él Es duro, eh Esco Ya me lo he terminado Y he vuelto a empezar Good for you, man Yo es mi primerita vez Bueno, no es mi primera vez Pero Hasta aquí nunca he llegado Es un buen juego, eh Es un buen juego Y ahora que tengo que Estar aquí, vale Con el bichito Que aún tienes que eliminar Alimenta a Escocia Una semana liderada Es un juegazo Sí, sí, es muy buen juego Muy buen juego Yo ya lo dije en su día Lo que pasa que, no sé Parece que lo tienen que jugar Los streamers famosos Para que luego la peña Diga que es un buen juegazo, macho Si no os acordáis Casi hace un año Ahí va Ya os enseñé yo el juego Están los vídeos en YouTube, eh Que no miento Y me alegro, eh Me alegro Salud al gamer Al gamer Con luz en LED Venga, vamos Mira, ahí hay munición Que vamos a coger Oxígeno Ah, no, pero no es munición Pues sí munición En serio para esta mierda, tío Es que no me lo puedo creer ¿Qué puta mierda es esta, tío? Que sí, que sí Que ya no hemos visto esto ¿En serio no hay nada de munición ahí? Voy a quitarme la mierda de linterna esta Y voy a coger esto A lo mejor si voy por aquí Encuentro munición o algo Pero te acabas de quitar la linterna Porque es retrasado mental Así que Ah Pero no puedo grabar partida, ¿no? ¿Ajustes? ¿Puedo grabar partida desde aquí? No, no te deja Tienes que hacerlo desde el barco No puedo grabar partida Tengo que hacerlo con el arco Menos mal que lo mejore, eh Menos mal que lo mejore Al fondo hay munición A ver esto A ver si me mejora el arpón Por un casual ¿O qué? Nada, es peor Que sí, que sí Venga, cállate Yo los mato ¿Dónde está la munición? Si, algo acaba de rozarme Estaba un poco lejos Pero está tu bola, eh ¿Dónde está, cracko? No me jodas Yo no la veo Esto va a ser duro ¿Aquí hay munición? ¿O en el fondo te refieres del boss? Tienes que ser en el fondo del boss Porque no hay más Deseadme suerte Que la voy a necesitar Pues yo no la veo, tío La munición me has engañado, macho No hay munición Me va a comer un gran pollón yo Aquí, me parece Wolf Eel La anguila lobo Creo que no puedo correr Es igual ¡Noooo! ¿Esto qué es? Ya, ya tengo miedo Me ha dado Me ha dado, me ha dado Ah, estás ahí, puto Me estoy liando Me estoy poniendo nervioso Y no le he dado, tío Porque me he puesto nervioso O sea, voy a morir Ya no hay más oxígeno Ni nada, tío ¡Holy shit! Vamos a ver ¿No dan oxígeno Ni dan munición aquí? ¿Me tengo que cagar En toda su puta madre o qué? Ah, no, no Hostia Va, va No ¡No! ¡Noooo! ¡Uh! Madre mía Eso Madre mía Igualmente, ¿no? Gente Hoy tenemos buena cena ¿Cómo puede ser tan grande Un anguila lobo? Está a punto de entrar Y derrotar Parece que he llegado tarde Eres más fuerte De lo que creía, humano ¿Ves ese enorme portón De allí En la entrada De nuestra aldea? Ve primero, humano Se viene este ataque de atún De anguilón Dark dragon roll Espérate 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 No voy Que esto es carne Ranko 59 Ah, 99 5 kilos Investiga la puerta Del pueblo del mar Voy Pero de la izquierda A la derecha Ya no lo sé No sé nada No vean, ¿no? Estas cosas Soy buenísimo, tío Qué bueno soy Por fin hemos vuelto Pasadillos Dentro de la aldea Tienes la llave ¿Verdad, Ramo? Ay, no Me dejé la llave Era broma Que tengo aquí en el bolso Vale Uf, pensé que me pedías Que te llevara a otro sitio Metamos la llave Y volvamos a la aldea Ok Qué bonito A mí te secundarían más ¿No? ¡Guau! Así que esto es Esta es la aldea del pueblo del mar En la que vivimos Y pensar que existe un lugar Así bajo el mar Y aquí tienen un restaurante De carne humana Se come cruda Así con arroz Y algas Un momento ¿Cómo le ha llevado aquí un humano? ¿Eh? ¿Ramo y Subán? ¿Os secuestró este humano? Así nos espera Lleva días Sin pegar ojo Preocupado por ti Bueno, es difícil de explicar Ahora, permíteme Rescate a Ramo Después de que un calamar La secuestrara Mira debajo Llévame con mi padre Será más rápido Que se lo explique a él Ay Caza de tenfín ¿Y por qué le llevan ropa china? Por los males Es Ramo, mi hija ¿Dónde estás, preciosa mía? Tu papá Tu papá casi se mueve De la preocupación ¿Estás herida? ¿Te han hecho daño los humanos, hija mía? Un momento ¿Quién es este que te acompaña? Pensaba que venías con un manatí Pero se trata de un manatí Me acaba de llamar manatí ¿Qué está pasando aquí? Me debes una explicación ¿Sabes que últimamente Han pasado cosas extrañas aquí, verdad? Por ejemplo, los temblores O el hielo que se está derritiendo en el árbol sagrado Por supuesto, Ramo He estado estudiando las causas Han pasado dos años ¿Sabes que nuestra tecnología tiene sus límites? Bueno, es que hemos perdido tantos textos Perdido los textos ancestrales Y tenemos que desarrollar nuevos métodos Padre, no podemos seguir esperando sin más Los humanos son egoístas Pero su tecnología es poderosa Necesitamos su ayuda No, con los humanos no No son de fiar Ensuciaron nuestro hogar Y cazaron a los de nuestra especie Para exhibirlos Son criaturas retorcidas Que quieren cazarnos y robarnos No podemos aliarnos con gente así Otro gran temblor ¿Lo ves? Si no hacemos nada Ocurriría una desgracia Cuando me atrapó el calamar gigante En las aguas humanas Él Dave me ayudó Sowan nos contó antes Que fue él quien los salvó Prueba preguntarle Todos los humanos No pueden ser malos, ¿verdad? Bueno, quiero decir Incluso si yo quisiera hacer esto Los aldeanos no lo aceptarían Recibida yo la de los humanos Nadie lo daría a la veracidad Si este hombre consigue ganarse La confianza de la aldea Me plantearé tu sugerencia Mira, Dave Renuncia, tío No merece la pena Tanto trabajo, tío No merece la pena Vete a tu casa, tío Que se jodan La confianza de la aldea ¿Cómo podríamos conseguirla? Y si hablamos con los aldeanos Para saber que necesitan Holy shit Que yo me tengo que ir, ¿eh? Que yo tengo cosas que hacer Juego De acuerdo El viaje de hoy Debe haberte dejado exhausto, sí Bueno, vuelve mañana Entonces escucharás Las peticiones de los aldeanos Espera Si ni siquiera he aceptado aún ¿Cómo se supone Que llegaré hasta aquí? Una petición del pueblo del mar Ok ¿Cómo has ayudado a mi hija, Ramo? Supongo que no sería propio De mi gente ignorar tus necesidades Aunque seas humano Usa esto Un espejo ¿Qué es esto? Parece un espejo normal Es un espejo del pueblo del mar Una vez instalado Te permite viajar A esta aldea En un instante Oh, nice ¡Guau! ¿Y eso es posible? Sintos desastres han causado Nuestro declive Pero nuestros ancestros Contaban con una civilización Muy avanzada Por desgracia Ahora solo se quedan Algunas de sus reliquias Como sea Instala esto En tu pueblo Y podrás venir a la aldea Cuando lo necesites Reconocerá tu rostro Así que Solo podrás usarlo tú También funciona Con la luz del árbol sagrado O con la luz solar Así que Solo puedes usarlo Durante el día ¿Pero por qué? ¿Pero por dónde? Que desde Dave Vuelve a ver los tiburones Son más fáciles Literal, ¿eh? Durante el día Aquí también Voy a darte un mapa de la aldea Te ayudará a encontrar a los aldeanos Un dispositivo de teletransporte Es alucinante Por ahora tendré que volver al barco Con este espejo Easy Easy peasy Anda, que si no llego a coger El trozo de bicho este Aceptamos ¿Y dónde está el trozo especial? De tiburón anguila De tiburón bocúo Carne de quimera Y anagoloplaster Hueva de tiburón anguila Muchas cosas Huevas de anagolpollas Vale, el tan canta que todo En un igual puedo usar a la misma persona El doblaje de los idiomas De nuevo videojuego Que tengo en mente Y se lo pongamos a sueldo Sujetame cubata Amuleto de arma de pulpo Amuleto de arma misteriosa Que se le caiga al pulpo Quizás ocurra algo Si ponemos en un arma Aumenta el daño base del arma Un 15% Nice Vale ¿A cómo no se le puede vender el espejo? Inicia el día Y preparo todo el avancho sushi Supongo que instalar el espejo En el pueblo del mar Dijo que con esto Podría volver a la aldea Del pueblo del mar Durante el día, ¿no? Pues volveré mañana Oh, no Mira qué hora es El bancho sushi Ya debe estar abierto Debería pasarme Y ver si ha pasado algo destacable Pero déjame grabar Que tengo que terminar el stream Tío, nada No hay manera Vaya, parece que he llegado Demasiado tarde Debería limpiar un poco Oh, ¿esta otra vez? Eh, Yoshi ¿Qué haces aquí? Terminé de trabajar Pensaba, pasaba por aquí Y he visto que Aunque era tarde Las luces estaban encendidas Parece que bancho Ya se ha ido a casa Parece algo cansado últimamente Me preocupa que enferme Eh, sí Aún así Me alegra verlo trabajar Con tanto ahínco de nuevo Ahora ¿A qué lo pienso? Escuché que Dejó la cocina un tiempo Debido a cierto incidente Sí, en aquel momento Pensé que no volvería a cocinar Me pregunto qué ocurrió Perdón Jeje Bueno, no es ningún secreto Solo prefiero no mencionarlo Delante de Bancho Por si acaso Sigo siendo un tema delicado para él Tengo mucha sed ¿Me sirves una birra? Venga Gracias, DJ ¿Y cómo coño te sirvo la cerveza, tía? Y no puedo No me da los botones Es nada tan importante Como verse una cerveza Después del trabajo Además que es verdad Estas vistas del mar de noche Sientan aún mejor Con una cerveza en la mano Voy a hablarte un poco De sobre Bancho Y sobre Porque dejó de cocinar Una temporada Fue hace 12 años Cinemáticas, please Bien Este es el Dugan Hotel Donde trabajé hace 12 años Es un hotel de 5 estrellas Con mucha experiencia Y una gran historia Parece un poco viejo, sí Pero en ese momento La calidad de su comida Y sus servicios eran excelentes Yoshi ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre? Resulta que una clienta problemática No se ha hecho una reserva Una clienta problemática Te suena la actriz Lois Crawford Que tiene una reserva en el hotel Hotel, encargado ¿Qué cojones? Pero tío, vamos a ver Yo no puedo grabar En serio No puedo grabar ya ¿Qué? Hotel El Dugan Hotel Es un hotel de lujo Que goza de años De experiencia en la historia Además también ha aparecido En numerosas películas De celebres Muchas personas buscan Una especie de nostalgia Que nuestros servicios ofrecen Y para nosotros La calidad de lo más importante Esta tía, Luis Crawford Era una estrella de cine Con una extensa carrera Su papel de espía En las películas más famosas En el piso 42 Fue impresionante Sin embargo Parece estar en la mala racha Ya que las últimas películas No han tenido mucho éxito Y el encargado El encargado lleva trabajando En el hotel toda su vida Es como si encarnara su historia Tenía un vasto conocimiento Sobre el código de la etiqueta De las clases altas De cada país Y estaba muy acostumbrado A lidiar con los de alta alcurnia Muchos clientes VIP Querían sus servicios Suena muy mal eso de sus servicios Sal o bestia A lo mejor tiene una función De guardado automático Antes de decir No, no Lucio no los tiene Si se nos ha colgado dos veces Por eso me da miedo salirme He oído que Luis Crawford Puede ser muy tiquismiquis Pero somos un hotel De gran calidad Avalado por años De historia y experiencia No creo que tengamos Ningún problema con su visita Así es A nivel de servicios y personas Este hotel no tiene rival Además Hemos ganado muchos premios Una cosa ¿No has oído los rumores Sobre ella? ¿Verdad? ¿Qué rumores? He hecho un vistazo a esto Holy shit Sí, lo recomiendo Kevin Lo recomiendo Esto es No solo tiene Fama como cocinera Sino también como gourmet Mira Esta reseña de público Hace poco una revista de viajes Podría parecer un relato de su viaje Pero en realidad Solo critica al hotel En el que se alojó La gloria de hoteles Son de lo mejorcito Pero ella les dedicó Una reseña tan dura Sacar los tramos sucios Hace que una persona Parezca más ¿Cómo decirlo? Profesional Todos sus textos Son más o menos así ¿Qué sugieres que hagamos, Yoshi? Rechazar la reserva Aceptar la reserva Aceptamos Supongo que no podemos rechazar la reserva Aunque sea por no dañar La reputación del hotel En ese caso Debemos pensar Cómo atenderla Aceptaremos su reserva Pero también pensaremos Formas de complacerla Supongo que tienes razón ¿Tienes alguna idea, Yoshi? Hmm Los puntos fuertes de nuestro hotel Son una gran experiencia Y su historia Así como la calidad de su servicio Estos elementos serán la clave A la hora de complacerla ¿Reservada una suite? Sí, en efecto Necesitamos habitaciones impecables Y servicios que se ajusten a sus gustos La trataremos como una VIP Investigaré las bebidas Y los caprichos que le gustan más Y los colocaré en las habitaciones Mientras examino su estado ¿Y sobre quién lo recibirá? Supongo que me tocará a mí Sí, gracias Nadie sabría lidiar Con una clienta tan complicada como tú Eh, tu dilatada experiencia Con clientela VIP Te hace perfecto Estima el servicio de lo normal Sobre las comidas Había pensado en ofrecerle Un bufé para el desayuno Pero tendremos que prepararle El menú para la cena Italiana, francesa Italiana, venga Nuestro hotel sirve la comida italiana Con el bistro Y ofrecemos pasta y pizza A compañeros de vino Pues ya está Pizza seguro que le gusta A una pija de mierda El chef aprendió a cocinar en Nápoles Y su pizza margarita no está mal Pero no funciona muy bien Con el menú para cenas Japonesa, japonesa La comida japonesa de Dukong Hotel Nunca ha sido su punto fuerte Solo servimos udon o donburi Estábamos creciendo exponencialmente No obstante, desde que contratamos a Pancho Hemos crecido aún más Pancho destaca por su habilidad para reinterpretar ingredientes Hace poco su comida apareció en una revista extranjera Hola Ikakumen Quizás sea nuestro As bajo la manga Eso significa que la comida japonesa es nuestra mejor baza Aún no sabemos si podemos confiar de todo en él ¿Crees que lo hará bien? No podemos negar la destreza de Pancho No obstante Un gran defecto suyo es que No tiene en cuenta las preferencias de los clientes Solo se preocupa Que las personas descubran nuevos sabores Eso es lo que impulsa su creatividad, claro Pero en este caso No nos será muy útil Al fin y al cabo Estamos hablando de Louis Crawford Y de su famosísima exigencia En ese sentido tienes razón Sin embargo, creo que es Lo mejor que podemos hacer ahora Es intentar convencer a Pancho Estoy de acuerdo Mucha suerte, yo sí A Pancho tenía pelo en aquella época Sí O lo sigue teniendo ahora No me acuerdo Yo creo que era calvo Pancho, ¿estás ahí? Holy shit, Nacho De verdad, esto va para largo, tío Que me tengo que pitar Hijo de la gran puta Déjame grabar Entre una cosa y otra Pedazo de mierda Yoshi, ¿qué haces aquí? Qué bien que te encuentro He venido a consultar el estado De la petición del encargo Mira, todo lo que quieras Solo es la cocina para comida japonesa normal Pancho era un hombre peculiar Apareció un día de repente En su currículum Y se lo hacía para estudiar en Japón Todos los locales de Suishi Aparecieron en el currículum En su currículum Era de máxima categoría Pero no duró mucho tiempo en ninguno Me dijo que se cambiaba de sitio En cuanto hubiera aprendido lo suficiente El encargado habló con él Durante un largo tiempo Y luego lo dejó al cargo Del equipo de comida japonesa Siempre estaba en la cocina ocupado con algo Día sí, día también Cuando no había clientes Estudiaba platos por su cuenta Odiaba que lo interrumpieran ¿Estabas practicando? Bueno, sí Practicar significa intentarlo Miles y miles de veces Practicar sin parar Es la única forma De obtener buenos resultados Entiendo Bancho, he oído que nunca te saltas una práctica Que alivió verte trabajar tanto La verdad ¿Qué quieres decir con qué alivio? Bancho, ¿te gustaría intentar cocinar Para una cliente VIP? VIP Así es Vas a venir a una clientela Que podría mejorar nuestra reputación O que podría dejarla por los suelos Se llama Louise Crawford Es una actriz famosa por sus exigencias Pero también es una crítica culinaria Oh boy Hace un año que te uniste al Tungon Hotel Nuestro equipo de comida japonesa Que nunca ha sido nuestro fuerte Ha recibido mucha atención Es muy poco tiempo No podemos negar Que tus aportaciones en este respeto Han sido clave No obstante Esto significa que también llegan clientas Que requieren un trato especial ¿Quieres decir que tengo que intentar Complacer a esa mujer tan exigente Louise Crawford era, no? Sí, eso es importante Porque la reputación de Tungon Hotel Está en juego ¿Qué opinas? Para mí la cocina siempre Ha sido una batalla conmigo mismo No con los demás Mi objetivo siempre ha sido Preparar una comida perfecta Esto no va a cambiar La coma Quien la coma Me limita a usar los mejores ingredientes Disponibles en el mercado Y a buscar la receta más apropiada Si eso te parece bien Estupendo De acuerdo Te dejaremos que elijas Los platos individuales, Pancho Sin embargo Si me gustaría Ayudar a la hora de servirle Los platos a nuestra clienta De acuerdo En términos de prestar a los platos De prestar a los platos Tú eres la experta Yo sí No me lo puedo creer En serio esto, tío Ahora, eh Tabla de Shushi Una tabla de Shushi Es que me tengo que pirar Hace ocho putos minutos No me lo puedo creer Que me esté haciendo esto el juego Es que si corto ahora Me tengo que volver a hacer Lo de las rocas Matar al boss Comerme toda esta mierda, tío No me lo puedo creer Que el juego esté haciendo esto, tío Un momento Es rapidito, no worry Joder, pues llevamos 10 minutos Aquí perdidos Una tabla de Shushi Incluye distintos tipos de Shushi En un orden determinado E intercala varias guarniciones Nos permite usar el Shushi De forma que los clientes Prueben distintos tipos de pescado ¿Qué piensas sobre el plato? Que me tengo que pirar, tío Que me tengo que pirar Ya está, que no tengo tiempo Lo repetiré O dejaré de jugarlo Porque me está tocando la polla Esto, tío ¿Qué piensas sobre el plato De tu especialidad? Que me come todos los putos huevos Venga, hijo de la grandísima puta Que lo lea el que quiera Pues a mí me toca los huevos También, la verdad que sí Comprendo Oh, qué bonito Suscríbete, hijo de puta Dame tu prime Y también a YouTube Suscríbete en todos los lados Es mala idea Ah, sí Me comes los huevos Venga Es que no me puedo creer Que me esté pasando esto, tío No me lo puedo puto creer, tío Que a tomar por culo Alte F4 A tomar por culo Ala Ya repetiré el próximo día Las rocas El boss Y la madre que los parió A los mierdas estos Gente YouTube